el líder de 360 grados cómo desarrollar su influencia desde cualquier posición en su organización escrito y derechos reservados por john c maxwell este audiolibro abreviado fue publicado por grupo nelson una división de thomas nelson publishers nashville tennessee durante sus más de 30 años en enseñar acerca del liderazgo john maxwell se enfrentado a la siguiente pregunta una y otra vez cómo pongo en práctica principios de liderazgo si no soy el jefe esta buena pregunta recibe su respuesta en el libro de maxwell líder 360 bienvenido al liderazgo de 360 grados las personas que dirigen desde la zona intermedia de la organización enfrentan desafíos únicos y frecuentemente son detenidos por mitos que previenen el desarrollo de su influencia el doctor maxwell uno de los mejores mentores en liderazgo en el mundo acaba con los mitos enseña cómo enfrentar los desafíos y también enseña las habilidades necesarias para ser un líder de 360 grados si usted se encuentra en la zona intermedia en su organización como la mayoría de los profesionales lo está usted necesita los principios de maxwell tiene una oportunidad única de ejercer influencia en todas las direcciones hacia arriba hacia su jefe lateralmente hacia sus colegas y hacia abajo hacia aquellos que usted dirige la buena noticia es que su influencia es mayor de lo que usted cree aplique los principios de maxwell en el líder de 360 grados y las oportunidades serán interminables para su organización para su carrera y sobre todo para su vida los mitos de dirigir una organización desde la zona intermedia estos son panoramas clásicos de liderazgo william wallace dirigiendo a sus soldados contra el enemigo que quería oprimirlos a él y a su pueblo western churchill desafiando la amenaza nazi aún cuando la mayor parte de europa había caído ante los alemanes mahatma gandhi conduciendo la marcha de las 200 millas hacia el mar para protestar por el impuesto sobre la sal mary k ash surgiendo como una organización de categoría mundial martin luther king estando de pie ante el monumento conmemorativo al inco y desafiando a la nación mediante su sueño de reconciliación cada una de estas personas eran grandes líderes cada uno causó un impacto que ha tocado sino a cientos de miles a millones de personas sin embargo estas escenas también pueden darnos una mala interpretación la realidad es que el 99% de todo el liderazgo no se da desde la cima sino desde la zona intermedia de una organización por lo general una organización tiene sólo una persona como líder que puede hacer usted si no es esa persona he enseñado acerca del liderazgo por casi 30 años y en casi todas las conferencias que he hecho alguien se me ha acercado para decirme algo como me gusta lo que usted enseña sobre el liderazgo pero no puedo aplicarlo yo no soy el líder principal y a la persona que supervisa mi trabajo apenas muestra un liderazgo promedio es esa su experiencia trabaja usted en alguna zona intermedia de su organización quizás no sea uno de los seguidores en los niveles más bajos de la organización pero no es el que ocupa la silla principal tampoco no obstante usted desea dirigir realizar un impacto contribuir a algo usted no tiene que ser el presidente o el director ejecutivo para dirigir de manera eficaz y usted puede aprender a causar un impacto con su liderazgo aunque la persona para quien usted trabaja no sea un buen líder cuál es el secreto cómo lo puede hacer usted puede aprender a desarrollar su influencia de liderazgo en cualquier lugar de la organización al convertirse en un líder de 360 grados no todos entienden lo que significa influir en los demás en varias direcciones aquellos para quienes usted trabaja la gente que está al mismo nivel que usted y aquellos que trabajan para usted sin embargo los líderes de 360 grados son diferentes los líderes de 360 grados influyen en las personas de cada área de cada área de la organización al ayudar a otros se ayudan a sí mismos pero para hacer esto usted primero tiene que estar seguro de que no esté ligado a ninguno de los siete mitos comunes de la gente que dirige en la zona intermedia de una organización y ese será el tema de esta primera sección mito número uno el mito de la posición no puedo dirigir si no estoy en la cima si yo tuviera que identificar cuál es la idea falsa número uno que la gente tiene sobre el liderazgo tendría que decir que es la creencia de que el liderazgo será sólo con una posición o un título pero nada más lejos de la verdad usted no tiene que poseer una posición en la cima de su grupo departamento división u organización a fin de poder dirigir si usted piensa así entonces usted está aferrado al mito de la posición si usted ha leído algunos de mis otros libros sobre el liderazgo usted conoce entonces un instrumento de identificación de liderazgo que yo llamo los cinco niveles del liderazgo que introduje por vez primera en el libro desarrolle el líder que está en usted muestra la dinámica del desarrollo del liderazgo que conozco el nivel inferior o primero es el de la posición usted sólo puede comenzar en la posición que le han dado independientemente de cual sea trabajador de cadena de producción ayudante administrativo vendedor capataz pastor encargado auxiliar etcétera su posición es la que es y desde ella usted tiene ciertos derechos que vienen con ese título pero si usted dirige a la gente basado en su posición y no hace nada más para tratar de aumentar su nivel de influencia entonces la gente lo seguirá solo porque tienen que hacerlo ellos lo seguirán solamente dentro de los límites de su descripción del trabajo si se mueve al segundo nivel que es permiso usted comienza a dirigir más allá de su posición porque ha desarrollado una relación con la gente que desea dirigir usted los trata con dignidad y respeto los valora como seres humanos se preocupa por ellos no sólo por el trabajo que hacen para usted o para la organización ya que usted se preocupa por ellos ellos comienzan a confiar en usted y por consiguiente ellos le dan permiso para que los dirija en otras palabras ellos comienzan a seguirlo por su propio deseo el tercer nivel es el nivel de la producción usted se mueve a esta fase de liderazgo con los demás debido a los resultados que usted alcanza en el trabajo si las personas a las que usted dirige tienen éxito en lograr hacer un trabajo debido a su contribución al equipo ellas se fijarán más en usted para que los dirija ellos lo siguen por lo que usted ha hecho por la organización para llegar al cuarto nivel de liderazgo usted debe enfocarse en desarrollar a los demás es por eso que a este nivel de liderazgo se llama el nivel del desarrollo humano su agenda debe ser verterse en las personas que dirige ser un mentor para ellas ayudarlas a desarrollar sus habilidades y agudizar sus habilidades de liderazgo lo que usted está haciendo esencialmente es una reproducción de liderazgo usted los valora les añade valor y los hace más valiosos en este nivel ellos lo siguen por lo que usted ha hecho por ellos el quinto y último nivel es el nivel de la personalidad pero no es un nivel que usted pueda lograr alcanzar ya que está más allá de su control solamente los demás pueden colocarlo a usted allí y lo hacen porque usted ha sobresalido en los cuatro primeros niveles en su liderazgo con ellos por un largo periodo de tiempo usted se ha ganado la reputación de un líder del quinto nivel cuando los líderes en potencia comprenden la dinámica de obtener influencia con las personas usando los cinco niveles de liderazgo ellos logran comprender que la posición tiene muy poco que ver con un liderazgo genuino influir en otros es un asunto de disposición no de posición si usted entiende las dinámicas de obtener influencia usted puede dirigir a otros desde cualquier lugar de la organización y cuando lo haga usted hará que la organización mejore cada nivel de una organización depende del liderazgo de alguien sin importar en qué lugar usted esté mito número 2 el mito del destino cuando llegue a la cima aprenderé a dirigir cuando me reúno con personas en ambientes sociales y me preguntan a qué me dedico algunos se intrigan cuando les digo que escribo libros y doy conferencias con frecuencia me preguntan acerca de lo que escribo cuando les digo liderazgo la respuesta que más me hace reír es similar a esta o bien cuando sea un líder leeré algunos de sus libros lo que no les respondo aunque quisiera es si leyera alguno de mis libros quizás se convertiría en un líder un buen liderazgo se aprende en las trincheras dirigir en cualquier lugar es lo que prepara a los líderes para una mayor responsabilidad ser un buen líder es un proceso de aprendizaje de toda la vida si usted no prueba sus habilidades de liderazgo y su proceso de toma de decisiones cuando no hay mucha responsabilidad y los riesgos son pequeños es muy probable que se meta en problemas en niveles más altos cuando el costo de sus errores sea mayor el impacto más fuerte y la exposición más grande ¿cómo logra ser la persona que usted desea ser? comience a adoptar la manera de pensar a aprender las habilidades y a desarrollar los hábitos de la persona que usted desea ser es un error vivir soñando diciendo un día cuando esté en la cima en lugar de responsabilizarse hoy para prepararse para mañana mito número 3 el mito de la influencia si estuviera en la cima la gente me seguiría leí alguna vez que el presidente Woodrow Wilson tenía un ama de llaves que constantemente se lamentaba de que su esposo no poseía una posición más prestigiosa en la vida un día esta dama se le acercó al presidente luego de que escuchó que el secretario de trabajo había renunciado de la administración presidente Wilson le dijo mi esposo es perfecto para esa posición vacante él es un hombre trabajador sabe lo que es el trabajo y comprende a las personas que trabajan por favor considérelo cuando designe al nuevo secretario de trabajo aprecio su recomendación respondió Wilson pero debe recordar que la posición del secretario del trabajo es muy importante requiere a una persona influyente pero le dijo el ama de llaves si usted hiciera que mi esposo fuera el secretario de trabajo él sería una persona influyente las personas que no tienen una experiencia en el liderazgo tienden a sobreestimar la importancia de un título de liderazgo ese fue el caso del ama de llaves del presidente Wilson ella pensó que el liderazgo era una recompensa que alguien de importancia pudiera conceder pero la influencia no funciona de esa forma usted puede concederle una posición a alguien pero no puede concederle un verdadero liderazgo la influencia debe ser algo que se gana una posición le da a usted una oportunidad le da la ocasión de probar su liderazgo hace que las personas le den a usted el beneficio de la duda por un tiempo pero luego de ese tiempo usted se habrá ganado un nivel de influencia para bien o para mal los buenos líderes obtendrán la influencia que respalda su posición los malos líderes disminuirán su influencia hasta que sea menos de la que tenían cuando se iniciaron con esa posición mito número 4 el mito de la inexperiencia cuando llegue a la cima tendré el control se ha escuchado usted diciendo algo como sabes si yo estuviera a cargo no hubiéramos hecho esto o lo otro las cosas serían diferentes si yo fuera el jefe si es así debo decirle que hay buenas y malas noticias las buenas noticias son que el deseo de mejorar una organización y sentirse capaz de hacerlo con frecuencia es la marca de un líder Andy Stanley dijo si usted es un líder y tiene líderes trabajando con usted ellos piensan que pueden hacer su trabajo mejor que usted así lo piensan igual que usted y eso no está mal así es el liderazgo el deseo de innovar mejorar crear y buscar la mejor manera es una característica de liderazgo pero también hay malas noticias al no haber experimentado ser la persona en la cima de la organización usted está subestimando la cantidad de control que usted tenía en la cima entre más alto avance y entre más grande sea la organización usted se dará cuenta que mayor es la cantidad de factores que controlan la organización más que nunca cuando está en la cima usted necesita toda la influencia de la que pueda proveerse su posición no le da un control total ni tampoco protección pensar que la vida en la cima es más fácil es igual que creer en el dicho estadounidense el pasto es más verde al otro lado de la cerca estar en la cima trae sus propios problemas y desafíos en el liderazgo no importa donde usted esté en la organización lo más importante es siempre la influencia mito número 5 el mito de la libertad cuando llegue a la cima no tendré más límites algunas veces pienso que las personas tienen el concepto equivocado acerca del liderazgo muchas personas piensan que es un boleto a la libertad algo que les proveerá una solución a sus problemas profesionales y de carrera pero estar en la cima no es una cura total cuando usted escala en una organización el peso de su responsabilidad aumenta en muchas organizaciones al ir escalando posiciones se dará cuenta que la cantidad de responsabilidad que conlleva aumenta más rápido que la cantidad de autoridad que usted recibe entre más alto vaya más se espera de usted las presiones son más grandes y el impacto de sus decisiones tiene mayor peso para ilustrarle esto déjeme darle un ejemplo supongamos que usted tiene una posición en ventas y que usted es muy bueno en esa posición usted vende bien convence a sus clientes con facilidad y gracias a usted su compañía tiene un ingreso de 5 millones de dólares por año como vendedor puede que tenga mucha libertad quizás usted puede acomodar su horario de la forma que desee al igual que muchos otros vendedores usted puede trabajar desde su casa no importa si usted desea trabajar a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche siempre y cuando usted le dé un buen servicio a sus clientes y a su compañía puede hacer las cosas a su manera y si algo malo sucede es muy probable que lo resuelva fácilmente pero ahora supongamos que lo ascienden a gerente de ventas de media docena de personas que hacen lo que usted solía hacer ahora usted está más limitado que antes ya no puede acomodar su horario como le place ya que tiene que acomodarlo con respecto a sus otros 6 empleados que tienen que trabajar con sus clientes y si usted es un buen líder animará a los miembros de su equipo a que trabajen siguiendo su propio estilo para que maximicen de esa forma su potencial pero esto hará las cosas mucho más difíciles para usted agréguele a eso una mayor presión financiera a su posición ya que ahora sería responsable quizás de traer un ingreso de 25 millones de dólares a su compañía y si usted vuelve a ascender por ejemplo a nivel de un gerente de división sus demandas aumentan aún más y puede que tenga que trabajar con cierto número de departamentos diferentes cada uno con sus propios problemas con habilidades y culturas diferentes los buenos líderes buscan a su gente se comunican con ellos encuentran un común denominador y los capacitan para tener éxito es por eso que en cierta forma los líderes tienen menos libertad entre más asienten la realidad es que no debe esperar que al llegar a la cima va a poder hacer lo que le plazca mito número 6 el mito del potencial no puedo alcanzar mi potencial si no estoy en la cima ¿cuántos niños dicen cuando sea grande será el vicepresidente de mi nación? probablemente ninguno si un niño tiene aspiraciones políticas él querrá ser el presidente y si piensa en los negocios seguro querrá ser el dueño de la compañía muy pocas personas aspiran poco de hecho hace varios años Monster.com un servicio en línea de búsqueda de trabajo utilizó esta idea mediante un comercial de televisión que mostraba a unos niños diciendo cosas como cuando crezca me dedicaré todo el día a archivar o me esforzaré para ser solo un administrador asistente no obstante la realidad es que la mayoría de las personas nunca serán los líderes de la cima en una organización la mayoría ocupará sus días en algún lugar intermedio ¿es eso correcto? ¿o debería competir por ser el rey de la colina y tratar de alcanzar la cima? creo que las personas deberían esforzarse por ser las mejores en su área no en su organización cada uno de nosotros debería esforzarse por alcanzar todo nuestro potencial y no solo una oficina con buena vista algunas veces usted puede causar más impacto desde otro lugar que no sea el primero una excelente ilustración es el vicepresidente Dick Cheney él ha tenido una carrera notable en la política jefe de estado mayor de la casa blanca para el presidente Gerald Ford miembro del congreso del estado de Wyoming en seis ocasiones secretario de defensa del presidente George H. W. Bush y vicepresidente del presidente Bush hijo él tiene todas las credenciales que se necesitan para ser presidente de los Estados Unidos sin embargo él sabe que esa posición no es la que él desea un artículo en la revista Times describió a Cheney de este modo discreto se hacía a un lado respaldando a otro compañero para que éste brillara apagando incendios cuando se necesitaba este es el papel que Dick Cheney ha aceptado a través de su vida durante toda su gran carrera el éxito de Cheney se deriva de su incomparable habilidad de servir como un consejero discreto eficaz y leal para líderes en puestos más altos Cheney ha alcanzado su potencial en la posición de vicepresidente él es muy eficaz y se le ve contento Cheney parece ser un excelente ejemplo de un líder de 360 grados alguien que sabe influir en otros en cualquier posición en la que se encuentre esa también debe ser nuestra meta mito número 7 el mito del todo o nada si no puedo llegar a la cima entonces no trataré de dirigir muchas personas se frustran por su posición en una organización ¿por qué? porque ellos definen el éxito como estar en la cima por consiguiente ellos creen que si ellos no están arriba ellos no han logrado el éxito si aquella frustración dura lo suficiente ellos simplemente dejan de tratar de dirigir y por consiguiente ellos a menudo se desilusionan se vuelven amargados y hasta cínicos si llegan a ese punto en lugar de ser una ayuda a su organización se convierten en un obstáculo si el estar en algún otro lugar que no sea la cima lo ha frustrado por favor no tire la toalla ¿por qué? porque usted puede marcar la diferencia en cualquier lugar de una organización el primer lugar donde comenzar es aprendiendo a vencer los desafíos que cada líder de 360 grados afronta los principios que los líderes de 360 grados practican para dirigir ¿cómo desarrolla la habilidad de ser un líder de 360 grados? aprendiendo a dirigir a los líderes que los supervisan liderando lateralmente a sus compañeros y guiando a sus subordinados cada una de estas cosas se inspira en diferentes principios y requiere de diferentes habilidades dirigir a los líderes que los supervisan es el mayor desafío de un líder de 360 grados la mayoría de los líderes desean dirigir no ser dirigidos pero la mayoría de los líderes también desean tener más valor si toma la perspectiva de añadirle valor a los que están por encima suyo usted tendrá una mayor probabilidad de influir en ellos en el libro que Sander escribió llamado el arte de la posibilidad cuenta una historia que ilustra maravillosamente el valor de la dirección y cómo esto puede añadir valor a un líder y a una organización Sander escribió uno de los artistas más dotados y consumados que he conocido se sentó durante varias décadas en la posición modesta de la sección de viola de una de las orquestas principales de Estados Unidos Eugene Lechner había tocado la viola con el legendario cuarteto Collish había entrenado al distinguido cuarteto de cuerdas Julliard así como otros innumerables conjuntos con frecuencia lo he consultado sobre puntos difíciles de una interpretación y él me quita el velo de los ojos debido a su perspicacia incandescente de la música Sander continuó diciendo que él se preguntaba si los otros directores quienes tienen una reputación de ser egoístas lo han consultado o han usado su inmenso conocimiento y experiencia como artista y líder la siguiente es la respuesta de Lechner un día durante mi primer año tocando con la orquesta recuerdo una ocasión cuando Kousevitsky conducía una obra de Bach y parecía tener un poco de dificultad en obtener los resultados que deseaba simplemente no se oía bien lo bueno es que su amiga la gran pedagoga y conductora francesa Nadia Boulanger se encontraba en la ciudad y estaba escuchando el ensayo Kousevitsky usó esa oportunidad para desenredarse de una situación torpe y embarazosa la llamó Nadia por favor ¿puedes subir y dirigir un momento? quiero ir a la parte del fondo para ver cómo suena Mademoiselle Boulanger se levantó hizo unos comentarios a los músicos y dirigió sin problemas desde ese entonces en cada ensayo he estado esperando que el director dijera Lechner suba aquí y dirija quiero oír cómo suena han pasado 43 años desde que esto pasó y cada vez es menos probable que me lo pida estoy seguro que usted no quiere esperar 43 años para tener la oportunidad de dirigir ya que desea ser una persona de influencia desde hoy influir en su líder no es algo que usted pueda hacer de un día para otro de hecho ya que no tiene ningún control en los líderes encima de usted en el organigrama ellos pueden rechazar estar bajo su influencia o la de cualquiera que esté por debajo de ellos así que hay una posibilidad de que usted nunca pueda ser visto por ellos como un líder pero usted puede aumentar enormemente las probabilidades del éxito si practica los principios de esta sección del libro su estrategia subyacente debería ser apoyar a su líder añadirle valor a la organización y distinguirse de los demás haciendo un trabajo con excelencia si usted hace estas cosas constantemente entonces con el tiempo su líder superior puede aprender a confiar en usted contar con usted y hasta pedirle consejo con cada paso su influencia aumentará y usted tendrá cada vez más oportunidades de dirigir principio número uno para dirigir a los líderes que lo supervisan diríjase a usted mismo excepcionalmente bien de vez en cuando en una conferencia los jóvenes se me acercan y me dicen cuánto desean convertirse en grandes líderes y cómo se esfuerzan por aprender y crecer pero se lamentan diciendo no tengo a nadie a quien dirigir les respondo diciendo diríjase a usted mismo así se empieza además si usted no se sigue a sí mismo porque entonces lo debería hacer alguien más ha trabajado alguna vez para alguien que no se dirija correctamente o peor aún ha trabajado alguna vez para personas en posiciones de mando que no saben dirigirse correctamente qué hacen ellos además de dar un mal ejemplo la clave para dirigirse bien a sí mismo es aprender la autoadministración a menudo pensamos que dirigirse a sí mismo tiene que ver con tomar buenas decisiones cada día cuando la realidad consiste en que necesitamos tomar unas cuantas decisiones críticas en las áreas principales de la vida para después poder administrar esas decisiones día a día aquí está un ejemplo clásico de lo que quiero decir se ha hecho alguna vez la resolución en el año nuevo de ponerse en forma usted probablemente ya sabe que el ejercicio es importante tomar la decisión de hacerlo no es difícil lo difícil es llevarlo a cabo de manera constante nada hará una mejor impresión sobre su líder que su capacidad de administrarse a sí mismo si su líder debe ocupar toda su energía dirigiéndolo a usted entonces la percepción acerca de usted es de una persona difícil sin embargo si usted se dirige bien a sí mismo su jefe le verá como alguien que utiliza sus oportunidades al máximo y que es un gran apoyo esto hará que el líder se vuelva a usted cuando se sienta presionado o necesitado de ayuda si usted quiere ganarse la credibilidad de su jefe y de otros enfóquese en mantenerse al tanto de estas seis áreas primera maneje sus emociones a nadie le gusta pasar el tiempo junto a una bomba de tiempo emocional que puede explotar en cualquier momento pero es especialmente vital que los líderes controlen sus emociones porque sus acciones afectan a muchas otras personas cuando digo que los líderes deberían detener sus emociones no sugiero que ellos las nieguen o las sepulten el punto fundamental en la dirección de sus emociones es que usted debería darle prioridad a otros antes que a usted el hecho de que usted detenga o demuestre sus emociones no debería ser para su propia gratificación usted debería preguntarse ¿qué necesita el equipo? y no ¿qué me hará sentir mejor? segunda administre su tiempo las cuestiones de administración del tiempo son muy difíciles para la gente en la zona intermedia los líderes superiores pueden delegar los trabajadores en la parte inferior tienen un horario definido les pagan un salario por hora y ellos hacen lo que ellos pueden mientras están dentro de ese horario los líderes intermedios mientras tanto sienten el desafío de la tensión y se les estimula y a menudo se espera que trabajen horas extras para realizar el trabajo en ¿qué hacer entre el nacimiento y la muerte? Charles Espezano dice que la gente no paga por las cosas con dinero ellos las pagan con tiempo si usted se dice a sí mismo en cinco años habré ahorrado lo suficiente para comprar aquella casa de vacaciones entonces lo que usted dice realmente es que la casa le costará cinco años la frase ocupar su tiempo no es una metáfora dice Espezano es la forma real en que la vida funciona en lugar de pensar sobre lo que usted hace o lo que usted compra en términos de dinero piense en ellos en términos de tiempo piénselo ¿a qué vale la pena dedicar su vida? ver su trabajo a través de esa perspectiva puede que cambie el modo en que usted administra su tiempo tercera maneje sus prioridades en bueno a grandioso Jim Collins escribe la mayor parte de nosotros tiene vidas ocupadas pero muy indisciplinadas tenemos listas de cosas que hacer que siempre crecen tratando de crear un impulso haciendo haciendo y haciendo más y esto rara vez funciona sin embargo aquellos que desarrollan grandiosas compañías utilizan las listas de dejar de hacer como las de hacer de la misma forma ellos demuestran una cantidad notable de disciplina para deshacerse de toda clase de basura extra usted debe ser desviadado en su juicio de lo que no debería hacer solo porque le gusta hacer algo no significa que eso debería ser parte de su lista de que haceres si esto le ayuda a crecer hágalo si su líder le dice a usted que debería manejarlo personalmente hágalo cualquier otra cosa pertenece a su lista de dejar de hacer cuarta administre su energía algunas personas tienen que racionar su energía de modo que no se les acabe hasta hace unos años yo era así cuando la gente me preguntaba cómo lograba realizar tantas cosas mi respuesta era siempre mucha energía poco coeficiente intelectual desde que era un niño siempre me estaba moviendo yo tenía seis años cuando me di cuenta que mi nombre no era calma ahora que tengo más de 50 años tengo que cuidar mi nivel de energía empiece para un cambio compartí una de mis estrategias para administrar mi energía cuando veo mi agenda cada mañana me pregunto cuál es el acontecimiento principal ese es el asunto al que tengo que dar lo mejor de mí puede ser mi familia mis empleados un amigo mi editor el patrocinador de un compromiso o mi tiempo para escribir siempre me aseguro de tener la energía de hacerlo con excelencia quinta administre sus pensamientos el poeta y novelista James Joyce dijo su mente le devolverá exactamente lo que usted pone en ella el mayor enemigo de los buenos pensamientos es la ocupación y los líderes intermedios son por lo general la gente más ocupada en la organización si usted encuentra que el ritmo de vida que lleva no le permite detenerse a pensar hágase el hábito de escribir al menos tres o cuatro cosas que requieren tiempo para planear saque un tiempo después para pensar en esas cosas quizás treinta minutos cuando se encuentre en casa tal vez puede guardar una lista que pueda analizar el fin de semana eso sí no deje que la lista se haga tan larga que lo desaliente o lo intimide sexta administre sus palabras si usted desea asegurarse de que sus palabras lleven peso entonces péselas bien las buenas noticias son que si usted administra su manera de pensar y aprovecha el tiempo usted también verá una mejoría en el área de cómo administra sus palabras si usted tiene algo que vale la pena decir dígalo brevemente y bien si no a veces es mejor quedarse callado séptima administre su vida personal usted puede hacer todo lo correcto en el trabajo y dirigirse bien allí pero si su vida personal es un lío finalmente todo lo demás se echará a perder de qué le sirve a un líder subir a la cumbre del organigrama pero perder un matrimonio o aislar a los niños hablándole como consejero de experiencia puedo decirle que ningún éxito es más valioso que la familia durante años una de mis definiciones del éxito ha sido que los más cercanos a mí sean los que me aman y respetan más eso es lo más importante me interesa más el amor y el respeto de mi esposa mis hijos y mis nietos antes que el de cualquiera en mi trabajo no me malentienda quiero que la gente que trabaja conmigo me respete también pero no a costa de mi familia si fracaso en administrarme en mi casa entonces el impacto negativo se desbordará en cada área de mi vida incluso en el trabajo si usted quiere dirigir a sus superiores usted primero debe liderarse a sí mismo principio número 2 para dirigir a los líderes que lo supervisan alegere la carga de su líder como empleado usted puede hacer un par de cosas para su líder puede hacer que la carga sea más ligera o puede hacérsela más pesada si usted ayuda a levantar la carga usted hará que su líder triunfe cuando su jefe triunfa la organización también lo hace de la misma forma es casi imposible que usted gane si su jefe fracasa debo mencionar que los motivos realmente importan cuando se trata de llevar la carga de su jefe le estoy recomendando que le ayude a llevarla no que la absorba completamente eso no quiere decir que las personas que son buenas con el jefe y esperan que eso les ayude en sus carreras tengan malos motivos o un carácter débil solo significa que no han utilizado bien sus energías y un buen líder conoce la diferencia entre alguien que realmente desea ayudar y alguien que está tratando de quedar bien hay muchos beneficios positivos al ayudar a levantar la carga de su líder aquí están algunos de ellos ¿cómo ayudar con la carga del líder? 1. primero haga bien su trabajo el jugador de béisbol del salón de la fama Willie Mace dijo no es difícil ser bueno de vez en cuando en los deportes lo que es difícil es ser bueno todos los días cuando usted es bueno todos los días usted da el primer paso para levantar la carga de su líder está previniendo para que no tenga que levantar la suya una vez tuve un empleado que me decía continuamente que me quería ayudar al principio pensé caramba qué actitud pero luego comencé a notar algo a pesar de sus constantes peticiones para ayudarme parecía nunca poder hacer bien su trabajo después de ver que esto era un patrón me senté con él y le dije que la mejor forma de ayudarme era si él hacía su trabajo pero adivine siguió preguntando cómo ayudarme pero sin lograr hacer bien su propio trabajo finalmente entendí que lo que deseaba era pasar más tiempo conmigo y no era ayudarme con el tiempo tuve que despedirlo 2 cuando encuentre un problema provea la solución en una organización que dirigí hace muchos años me parecía tener un grupo de personas que constantemente me presentaban problemas y luego se iban para buscar más problemas decidí poner una regla cualquiera que trajera un problema y quisiera que yo le ayudara debía traerme también tres soluciones potenciales antes de venir a verme usted cree que hice eso porque no quería ayudarle a nadie no lo hice porque quería que aprendieran a ayudarse a sí mismos pronto se volvieron creativos e ingeniosos con el tiempo necesitaban menos ayuda y se convirtieron en mejores líderes que tomaban decisiones 3 dígale a los líderes lo que necesitan oír no lo que quieren oír si usted nunca les ha hablado a sus líderes ni les ha dicho lo que ellos necesitan escuchar va a necesitar de mucho valor si está dispuesto a hablar usted puede ayudar a sus líderes y a usted mismo comience con algo pequeño y sea diplomático si su líder es receptivo sea más franco con él cada vez con el tiempo usted notará que su líder no sólo está dispuesto a escucharlo sino que desea su perspectiva 4 de un paso más el experto en Benz y conferencista motivador Zig Ziglar dijo si uno camina un kilómetro más allí no habrá congestionamientos cuando usted hace más de lo que le piden con seguridad usted sobresaldrá de los demás cuando usted tiene una actitud de esfuerzo total a ayudar a la organización usted emergerá como un jugador ofensivo 5 apoya a su líder cada vez que pueda ayudar a su líder significa apoyarlo y defenderlo cuando sea necesario el antiguo general del ejército y ex secretario de estado Colin Powell dijo cuando estamos debatiendo algo la lealtad significa darme su opinión honesta sin pensar si me gustará o no el desacuerdo en ese momento me estimula pero una vez que una decisión ha sido tomada el debate acabó de allí en adelante la lealtad significa ejecutar la decisión como si fuera la suya es bueno anticipar lo que su líder quiere o necesita pero es aún mejor ir y preguntarle si usted está haciendo su propio trabajo y lo hace bien es muy probable que su líder disfrute al decirle cómo puede usted ayudarle principio número 3 para dirigir a los líderes que lo supervisan esté dispuesto a hacer lo que otros no harán se dice que un grupo de ayuda en África del Sur le escribió una vez al misionero y explorador David Livingstone preguntándole ¿ha encontrado un buen camino hasta donde usted está? si es así deseamos enviarle otras personas para que le ayuden Livingstone respondió si tienen hombres que sólo vendrán si existe un buen camino no los necesito necesito hombres que vengan aunque no exista ningún camino eso es lo que los líderes principales desean de las personas que trabajan con ellos necesitan individuos que estén dispuestos a hacer lo que otros no hacen son pocas las cosas que un líder superior aprecia más que un empleado con una actitud de apoyo total eso es lo que los líderes de 360 grados deben tener deben estar dispuestos a pensar más allá de su descripción de trabajo deben estar dispuestos de encargarse de la clase de trabajos que otros no quieren hacer ya sea por orgullo o por temor esas cosas son las que con frecuencia diferencian a los líderes de 360 grados de sus compañeros de trabajo y recuerde darse a notar es uno de los primeros pasos para influir en la persona que está por encima de usted quizás usted posea una mentalidad de apoyo total y si la tarea es honesta ética y beneficiosa usted está dispuesto a hacerla si es así lo felicito ahora lo que necesita es saber cómo dirigir esa actitud y convertirla en acción para que pueda causar el mayor impacto e influir en los demás le recomiendo las siguientes cosas para convertirse en un líder de 360 grados que dirige a los líderes que los supervisan 1 un líder de 360 grados se encarga de los trabajos difíciles la capacidad para lograr las tareas difíciles se gana el respeto de los demás rápidamente en desarrolla el líder que está en usted señalo que una de las formas más rápidas de obtener liderazgo es resolviendo problemas los problemas surgen continuamente en el trabajo en el lugar y en la vida en general he observado que a la gente no le gustan los problemas se cansan pronto de ellos y hará todo lo posible para librarse de los mismos esto provoca que otros pongan las riendas de liderazgo en sus manos si usted está dispuesto y puede atacar los problemas de otros o capacitarlos para resolverlos sus habilidades para resolver problemas serán siempre necesarias pues la gente siempre tiene problemas no sólo el tomar los trabajos difíciles le da respeto sino que también le ayuda a ser un mejor líder usted aprende resistencia y tenacidad durante los trabajos difíciles no con los fáciles cuando se tienen que tomar decisiones difíciles y los resultados no se logran con facilidad es cuando se forjan los líderes 2 el líder de 360 grados paga sus cuotas para convertirse en un líder de 360 grados usted tiene que pagar un precio tendrá que ceder otras oportunidades para poder dirigir tendrá que sacrificar algunas metas personales por amor a los demás tendrá que salirse de su zona de comodidad y hacer cosas que nunca había hecho antes tendrá que seguir creciendo y aprendiendo aunque no lo desee tendrá que poner a otros antes que usted constantemente y si usted desea ser un buen líder tendrá que hacer estas cosas sin fanfarria y sin quejas 3 el líder de 360 grados trabaja en el anonimato tengo en alta estima la importancia del liderazgo creo que eso es obvio para alguien que tiene el lema todo se levanta o recae en el liderazgo ocasionalmente alguien me preguntaba cómo encaja el ego en la ecuación del liderazgo quieren saber lo que hace que un líder no tenga un gran ego creo que la respuesta yace en el sendero que el líder ha tomado hacia el liderazgo es importante que un líder aprenda a trabajar en el anonimato ya que es una prueba de integridad personal la clave es estar dispuesto a hacer algo porque es importante no porque usted sea notado 4 el líder de 360 grados triunfa hasta con personas difíciles las personas que trabajan en la parte inferior de una organización por lo general no deciden con quien trabajan como resultado con frecuencia tienen que trabajar con personas difíciles en contraste las personas en la parte superior casi nunca tienen que trabajar con personas difíciles porque pueden escoger con quien trabajar si alguien con quien trabajan se pone difícil lo despiden o lo cambian de posición para los líderes intermedios el camino es diferente en parte pueden escoger pero no tienen el control total tal vez no tengan la posibilidad de deshacerse de las personas difíciles pero pueden evitar trabajar con ellas pero los buenos líderes aquellos que aprenden a dirigir a los que los supervisan que lideran lateralmente a sus compañeros y que guían a sus subordinados encuentran la forma de triunfar con las personas con las que es difícil trabajar ¿por qué lo hacen? porque beneficia a la organización ¿cómo lo hacen? se esfuerzan en encontrar un común denominador y en comunicarse con ellos y en lugar de poner a esas personas difíciles en su lugar tratan de ponerse a sí mismos en el lugar de ellos 5 el líder de 360 grados se pone en la línea de ataque mencioné previamente que si usted quiere dirigir a los líderes que los supervisan usted debe distinguirse de sus colegas ¿cómo puede hacer eso especialmente si está pagando el precio o si está trabajando en el anonimato? una forma es tomando el riesgo usted no puede tratar de ir a la segura y sobresalir al mismo tiempo esto es lo delicado de tomar riesgos en el liderazgo intermedio de la organización no tome a la ligera arriesgar lo que no es suyo yo le llamo a eso apostar con dinero ajeno usted no tiene derecho de poner a la organización en peligro tampoco tiene derecho de crear un riesgo alto para los temas de la organización si va a tomar un riesgo usted debe ponerse en línea de ataque sea inteligente pero arriesguese es más fácil ir del fracaso al éxito que de las excusas al éxito y usted tendrá una mayor credibilidad con su líder si admite sus defectos y no da excusas le garantizo eso por supuesto eso no significa que no necesita producir resultados la parte intermedia de una organización es un buen lugar para descubrir su identidad y para resolver problemas allí puede descubrir cuáles son sus puntos fuertes del liderazgo si se equivoca en un área puede esforzarse para dejar de cometer errores si sigue equivocándose de la misma manera debe aprender entonces cómo vencer ese obstáculo o puede descubrir un área de debilidad donde necesitará colaborar con los demás pero sin importar la circunstancia no utilice excusas 7 el líder de 360 grados hace más de lo que se espera las expectativas son altas para las personas que están en la cima y desafortunadamente en muchas organizaciones las expectativas de las personas en la parte inferior son bajas pero las expectativas en la parte intermedia están mezcladas así que si usted hace más de lo que se espera usted sobresaldrá y con frecuencia los resultados serán maravillosos y cederán por sí mismos 8 el líder de 360 grados da el primer paso y ayuda en el libro 25 maneras de ganarse a la gente señale que ser el primero en ayudar a los demás es una manera grandiosa de hacerles sentir que son valiosos les hace saber que usted se preocupa por ellos la clase de influencia que usted tiene al ayudar a sus compañeros de trabajo también la tiene con su líder cuando usted da el primer paso y ayuda a los demás ¿no le parece cierto todo lo siguiente? la primera persona en ser voluntaria es un héroe y se le da el tratamiento de 10 la segunda persona se le considera un ayudante y se le ve como alguien un poco mayor al promedio la tercera persona junto con los demás se le ve como seguidor y es ignorada no importa a quien esté usted ayudando sea su jefe un compañero de trabajo o alguien que trabaja para usted cuando ayuda a alguien en su equipo le ayuda a todo el equipo y cuando le ayuda al equipo usted está ayudando a sus líderes y eso les da razones para que lo aprecien y lo noten 9 el líder de 360 grados desempeña las tareas que no son su trabajo no hay cosa más frustrante para un líder que tener a alguien que rechace hacer una tarea porque no es su trabajo en momentos así la mayoría de los líderes principales que conozco se sienten tentados a dejar sin trabajo a tales personas los buenos líderes no piensan en esos términos el objetivo de un líder de 360 grados es realizar el trabajo desarrollar la visión de la organización y de su líder con frecuencia eso significa hacer lo que sea entre más asciende un líder principal con más frecuencia significa contratar a alguien más para que lo realice pero los líderes intermedios no tienen esa opción por eso ellos tienen que hacerlo por sí mismos 10 el líder de 360 grados se responsabiliza por sus acciones la falta de responsabilidad puede ser la ruptura de un acuerdo para los que trabajan conmigo si mis empleados no hacen su trabajo ciertamente me decepciono pero estoy dispuesto a trabajar con ellos y ayudarles a progresar si ellos se responsabilizan de sí mismos sé que harán un mejor trabajo si se sienten parte de la organización y tienen espíritus deseosos de aprender no existe un lugar para comenzar en lo que respecta al progreso si ellos no realizan su trabajo y no se responsabilizan en tales casos es momento de buscar a alguien para que tome su lugar principio número 4 para dirigir a los líderes que lo supervisan no administre solamente dirija también las personas a veces me piden que les explique la diferencia entre administración y liderazgo en pocas palabras es los administradores trabajan con el proceso los líderes trabajan con las personas ambos son necesarios para hacer que una organización vaya sobre ruedas pero tienen diferentes funciones todavía no he conocido un líder que no sea también un buen administrador comienzan administrándose a ellos mismos una vez que hacen eso bien aprenden a administrar dentro de su área de experiencia luego añaden eso a las habilidades necesarias para trabajar e influir en otros aprenden a comprender las dinámicas del liderazgo tal como lo dijo Tom Mullins los líderes deben ser buenos administradores pero la mayoría de los administradores no necesariamente son buenos líderes si usted es bueno para hacer su trabajo y para administrar los procesos usted va en camino hacia el liderazgo pero para ir más allá de la administración hacia el liderazgo usted necesita ampliar su mentalidad y empezar a pensar como un líder si usted ya está dirigiendo bien entonces utilice esta lista para ver en qué necesita crecer primero los líderes piensan a largo plazo muchas personas en las organizaciones no miran hacia el futuro son como la persona que decía mi departamento tiene un plan a corto plazo y un plan a largo plazo nuestro plan a corto plazo es mantenernos a flote lo suficiente como para poder empezar a realizar nuestro plan a largo plazo pero un líder de 360 grados se enfoca en más que en la tarea que tiene enfrente y se fija en algo más que lo que sucede en el momento ellos miran hacia adelante sea por unas pocas horas unos pocos días o unos pocos años por necesidad los administradores tienen que vivir en el momento trabajan para mantener las cosas sobre ruedas alguien dijo una vez que los administradores son personas que hacen las cosas bien mientras que los líderes son personas que hacen lo correcto eso requiere de un pensamiento a largo plazo aunque los buenos administradores pueden mantener la producción funcionando a bajo costo y eficientemente de nada serviría si esa producción siguiera creando teléfonos de disco segundo los líderes ven dentro de un contexto más amplio la mayoría de las personas evalúan los eventos en sus vidas según la forma en que sean afectadas de manera personal los líderes piensan en un contexto más amplio comienzan preguntándose ¿cómo impactará esto a mi personal? pero también se fijan en cómo impactar a los que están arriba y al lado de ellos tratan de ver todo en términos de la organización y más allá tercero los líderes sobrepasan los límites ellos desean encontrar una mejor manera desean hacer mejoras quieren ver progreso todas estas cosas significan hacer cambios abandonar viejas reglas inventar nuevos procedimientos los líderes están constantemente preguntándose ¿por qué lo hacemos de esta forma? o intentemos esto los líderes desean alcanzar nuevos territorios y eso significa cruzar los límites cuarto los líderes ponen el énfasis en las cosas intangibles el liderazgo realmente es un juego de intangibles ¿qué podría ser más intangible que la influencia? los líderes tratan con cosas como la moral la motivación el ímpetu las emociones las actitudes la atmósfera y el tiempo ¿cómo mide usted el tiempo antes de hacer algo? ¿cómo sabe dónde está el ímpetu? es algo muy intuitivo para medir tales cosas uno tiene que analizarlas los líderes tienen que estar cómodos más que eso confiados al tratar con tales cosas muchas veces los problemas que los líderes enfrentan en las organizaciones no son los verdaderos problemas por ejemplo digamos que un departamento ha sobrepasado su presupuesto en más de 100.000 dólares al final de un trimestre su problema no es un problema de dinero el déficit es sólo la evidencia del problema el verdadero problema puede estar en la moral del equipo de ventas o el tiempo de lanzamiento de un producto o en la actitud del líder del departamento un líder necesita aprender a enfocarse en tales cosas quinto los líderes aprenden a confiar en su intuición cómo aprenden los líderes a trabajar con intangibles ellos aprenden a confiar en su intuición me encanta lo que la psicóloga Joyce Brothers dijo confía en tus corazonadas porque usualmente están basadas en hechos archivados debajo del nivel consciente entre más se enfoque usted en las cosas intangibles en los principios más que en las prácticas más información estará usted archivando para un uso futuro y su intuición será más aguda la intuición por sí sola no puede ser suficiente pero no se debe ignorar su intuición sexto los líderes dan poder a los demás la administración tiene que ver con el control frecuentemente los administradores tienen que controlar los costos la calidad la eficiencia esa es una razón por la cual hay buenos administradores que tienen dificultad para hacer el cambio hacia el liderazgo el liderazgo no tiene nada que ver con controlar sino con liberar los buenos líderes ceden su poder buscan buenas personas y les dan autoridad hasta el punto donde ellos pueden ser liberados para desempeñarse ese proceso no es fácil con frecuencia es desordenado y no puede ser controlado entre mejor sean los líderes más encantados están de ver a los miembros del equipo realizar las cosas por sí mismos y en el caso de los mejores líderes si alguien sobrepasa al líder que les ha dado la autoridad los líderes se sienten mejor séptimo los líderes se ven a sí mismos como agentes de cambio los líderes no desean que las cosas se mantengan igual desean la innovación les encantan los nuevos cambios desean más que sólo ver el progreso desean hacer que suceda el liderazgo es un blanco en movimiento y siempre lo será si usted desea convertirse en un mejor líder debe sentirse cómodo con el cambio si usted desea dirigir a los líderes que lo supervisan aprenda a pensar como líder piense en las personas piense en el progreso piense en intangibles principio número 5 para dirigir a los líderes que lo supervisan invierta en la química de las relaciones la clave para desarrollar la química con sus líderes es desarrollar una relación con ellos si usted puede aprender adaptarse a la personalidad de su jefe sin dejar de ser usted mismo y mantiene su integridad usted podrá dirigir al líder que lo supervisa como líder de 360 grados usted debe comunicarse no sólo con las personas que usted dirige sino también con las personas que lo dirigen a usted si usted quiere dirigir al líder que lo supervisa usted debe tomar la responsabilidad de comunicarse con él lo siguiente le ayudará a comenzar primero escuche el palpitar de su líder al igual que un doctor escucha el latido de alguien para saber cómo está la condición física de la persona usted necesita escuchar el palpitar de su líder para comprender que lo hace respirar eso puede significar poner atención durante reuniones informales si usted conoce bien a su líder y siente que su relación es sólida es posible que pueda ser más directo y que le pregunte acerca de lo que más le interesa a él a nivel emocional muchos líderes son muy cautelosos para mostrar a las personas que trabajan para ellos la llave a sus corazones porque sienten que eso los hará vulnerables así que no lo tome de manera casual y nunca trate el tema con ligereza si lo hace así violaría la confianza y nunca trate de abrir la llave para obtener una ganancia personal segundo conozca las prioridades de su líder el palpitar de los líderes es lo que ellos disfrutan hacer las prioridades de los líderes son lo que tienen que hacer y lo que quiero decir con esto es algo más que sus listas rutinarias todos los líderes tienen actividades que deben completar para no fracasar en su responsabilidad es esa lista que el jefe de su jefe llamaría lista obligada de la posición haga que su meta sea aprender cuáles son esas prioridades entre mejor las conozca mejor podrá comunicarse y comprender a su líder tercero atrape el entusiasmo de su líder es más fácil trabajar para alguien cuando usted comparte ese entusiasmo cuando usted y un amigo están emocionados acerca de algo por ejemplo un entretenimiento no es cierto que uno pierde la realidad del tiempo cuando uno está en eso usted puede pasarse horas hablando de ello y nunca cansarse si usted puede lograr el entusiasmo de un líder tendrá un efecto similar en usted y creará una unión entre usted y su líder si usted puede compartir ese entusiasmo usted lo pasará porque no puede contenerlo cuarto apoye la visión de su líder cuando los líderes superiores oyen que otros articulan la visión que ellos han dado a la organización sus corazones cantan los líderes intermedios de la organización que apoyan la visión se convierten en personas de alta estima para el líder superior ellos la comprenden están de acuerdo con ella y tienen gran valor cada vez que una persona de la organización apoya la visión y la comparte es como si la visión tuviera vida en otras palabras cuando la visión se pasa la siguiente persona puede correr con ella como líder intermedio si usted no está seguro acerca de la visión de su líder hable con él haga preguntas una vez que usted la comprenda repítasela a su líder en situaciones donde sea apropiado para asegurarse que usted esté en el mismo ritmo si usted la entiende bien usted podrá verla en el rostro de su líder entonces comience a compartirla con las personas en su círculo de influencia quinta haga una conexión con los intereses de su líder una de las claves para desarrollar una química de relaciones es saber y tener una conexión con los intereses de su líder ¿ha identificado usted los proyectos que más le interesan a su líder en el trabajo? si es así ¿qué tal los intereses fuera del trabajo? ¿puede usted decir cuáles son? es importante saber lo suficiente acerca de su líder para poder relacionarse con él más allá del trabajo si su jefe juega golf es probable que quiera aprender a jugarlo o al menos aprender algunas cosas al respecto si le gusta hacer muebles los fines de semana suscríbase a una revista de carpintería usted no tiene que participar en ese entretenimiento o convertirse en un experto solo aprenda lo suficiente para relacionarse con su jefe y para hablar de manera inteligente acerca de ese tema sexto comprenda la personalidad de su líder dos miembros del personal estaban hablando acerca del presidente de su compañía y uno de ellos dijo sabes el sujeto le cae bien a todo el mundo y el otro le respondió claro si no te despide los líderes están acostumbrados a que otros se adapten a sus personalidades al guiar a sus subordinados desde la parte intermedia de la organización no espera usted que otros se amolden a su personalidad no hablo de una forma irracional si usted sencillamente está siendo usted mismo espera que las personas que trabajen para usted trabajen con usted pero cuando está dirigiendo a su líder superior es usted el que debe amoldarse a la personalidad de su líder es muy raro ver a un gran líder que se amolde de acuerdo a las personas que trabajan para él es sabio comprender cuál es el estilo de su líder y cómo su tipo de personalidad interactúa con la suya si usted estudia algunos de los materiales diseñados para revelar la personalidad tales como This Myers-Briggs y Towards Personality Plus usted comprenderá mejor cómo piensa y trabaja su líder séptimo gánese la confianza de su líder cuando usted se toma el tiempo en invertir en la química de las relaciones con su líder el resultado eventual será la confianza en otras palabras una ganancia relacional por años he enseñado el concepto de cambio en su bolsillo cuando usted hace cosas que añaden a la relación usted aumenta el cambio en su bolsillo cuando usted hace cosas negativas usted gasta el cambio si usted sigue cometiendo errores de manera profesional o personal usted daña la relación y eventualmente se quedará sin cambio y con una relación en bancarrota las personas que tienen mucha historia porque han invertido en una química de relaciones tienen mucho cambio en su bolsillo como resultado la relación puede aguantar muchos problemas o errores octavo aprenda a trabajar con las debilidades de su líder el experto en ventas y escritor les gliblin dijo usted no puede hacer que los demás se sientan importantes en su presencia si usted se siente que es un don nadie en lo secreto de la misma manera usted no puede desarrollar una relación positiva con su jefe si en secreto no lo respeta debido a sus debilidades ya que todos tenemos puntos débiles porque no aprende a trabajar con ellos intente enfocarse en los puntos positivos y luego trabaje los negativos hacer otra cosa más sería hacer daño noveno respete a la familia de su líder estoy casi renuente a introducir el concepto de la familia en el contexto de dirigir a su líder superior pero pienso que vale la pena mencionarlo si usted hace todo lo demás que le he recomendado pero la esposa de su jefe no lo aprecia ni confía en usted la relación entre ambos siempre será tensa usted por supuesto no tiene ningún control sobre esto lo mejor que usted puede hacer es ser amable y respetuoso con la familia de su jefe y tratar de hacer una conexión con ellos de manera apropiada eso sí debe estar consciente que si los miembros claves de la familia de su jefe no lo aprecian aunque no sea algo que usted ha causado esto puede disminuir su influencia y hasta poner en peligro su carrera las personas pueden generalmente encontrar la causa de sus triunfos y fracasos en las relaciones de sus vidas lo mismo es cierto en lo que respecta al liderazgo la calidad de la relación que usted tiene con su líder causará un impacto en su triunfo o su fracaso vale la pena invertir en ello para dirigir a los líderes que lo supervisan principio número 6 para dirigir a los líderes que lo supervisan esté preparado cada vez que usted ocupa el tiempo de su líder en la primavera del 2005 la revista Time tuvo un artículo acerca de Bill Gates sobre los sistemas de videojuegos Xbox 360 que la compañía Microsoft representa no soy un jugador de videojuegos y por eso no me interesa mucho el tema no obstante las primeras oraciones del artículo acerca de Gates captaron mi atención porque enfatizaban la importancia del tiempo de un líder el tiempo de Bill Gates es valioso existen empleados de Microsoft que esperan toda su carrera para poder estar con Gates a solas por 45 minutos siendo el hombre más rico del mundo y quizás el más grande filántropo de la historia Gates pudiera y tal vez debiera estar alimentando al hambriento o curando alguna enfermedad terrible para todos los líderes el tiempo es algo precioso el tiempo es una materia prima que no puede ser incrementada sin importar lo que el líder haga y es un componente necesario para que el líder haga cualquier cosa por esa razón usted debe siempre estar preparado cuando utilice el tiempo de su jefe aun cuando se tenga una latitud en la forma de ocupar el tiempo de sus empleados o sus compañeros de trabajo cuando tiene que ver con las personas que están por encima de usted la cantidad de tiempo que tiene es limitada si usted desea dirigir a los líderes superiores actúe de manera acorde primero invierta 10 veces usted demuestra su valor cuando valora el tiempo de su líder la mejor forma de hacerlo es dedicar 10 minutos preparándose por cada minuto de tiempo que va a ocupar con el líder la mayoría de los líderes en la cima saben tomar buenas decisiones si no fuera así rara vez tendrían la oportunidad de dirigir desde la cima de una organización pero muchas de las veces en las que no pueden tomar decisiones es porque no tienen suficiente información al menos eso me pasa a mí cuando mi asistente no puede obtener una respuesta mía rápida acerca de un asunto generalmente es porque ella no ha hecho la suficiente investigación no quiero decir que eso suceda muy frecuentemente linda es asombrosa y 99% del tiempo no hace ninguna pregunta hasta que ella tenga todos los datos ella invierte 10 veces utilizando 10 minutos de preparación por cada minuto de mi tiempo entre menos sea la conexión de relación que usted tenga con sus líderes más tiempo deberá usted dedicar para prepararse entre menos le conozcan sus líderes menos tiempo tendrá para probar quién es pero si usted se prepara bien es probable que tenga otras oportunidades segundo no haga que su jefe piense por usted alguna vez ha tenido un empleado que hace preguntas constantemente sin haber tomado el tiempo para pensar cuál es la solución puede ser muy frustrante no es cierto los líderes intermedios deben hacerles preguntas a sus jefes sólo cuando ellos no puedan responder esas preguntas esta es la forma en que los líderes de la cima piensan cuando reciben preguntas de los líderes intermedios si hacen preguntas porque no pueden pensar entonces estamos en problemas si hacen preguntas porque son perezosos entonces ellos están en problemas si hacen preguntas porque todos pueden moverse más rápido entonces vamos camino al éxito ya que las malas preguntas tienen un impacto negativo las buenas preguntas traen cosas positivas clarifican los objetivos aceleran el proceso para terminar y estimulan el pensamiento todas estas cosas beneficiarán a la organización y le ayudarán de una manera positiva con su líder tercero traiga algo a la mesa de conversación por años he usado la expresión traer algo a la mesa para describir la habilidad de una persona para contribuir a una conversación o para añadir valor a los demás en una reunión no todos lo pueden hacer en la vida algunas personas siempre quieren ser invitados vayan donde vayan desean que les sirvan que llenen sus necesidades ser receptores ya que poseen esa actitud nunca traen nada a la mesa para nadie más después de un rato eso puede cansar al anfitrión las personas que se conviertan en líderes de 360 grados no trabajan así están constantemente buscando formas de traer algo a la mesa de conversación para sus líderes sus compañeros de trabajo y sus empleados ya sean estas cosas recursos ideas u oportunidades como líder de una organización siempre busco personas que traigan algo a la mesa de conversación en lo referente a ideas si son creativos y generan ideas eso es asombroso pero también valoro mucho a las personas constructivas que toman una idea y la mejoran por lo general la diferencia entre una buena idea y una gran idea es el valor añadido durante el proceso de colaboración del pensamiento cuarto cuando se le pida que hable no improvise admiro a las personas que pueden pensar y manejar situaciones difíciles pero no tengo mucho respeto por el que no se prepara me he dado cuenta que la primera vez que una persona improvisa la mayoría de la gente no puede saberlo pero para la tercera o cuarta vez que lo hace todos se dan cuenta ¿por qué? porque empieza a sonar igual todo el tiempo si la persona tiene un poco de profundidad profesional utiliza todo lo que sabe al improvisar la siguiente vez que lo hace usted escucha las mismas cosas que escuchó la última vez después de un tiempo pierde toda credibilidad quinto aprenda a hablar el lenguaje de su jefe cuando Charlie Wetzel mi escritor y yo comenzamos a trabajar juntos en 1994 dediqué mucho tiempo para ayudarlo a comprender cómo pienso y escribo Charlie tenía su maestría en inglés y era un buen escritor pero no estaba todavía en mi frecuencia lo primero que hice fue darle las grabaciones de las primeras 500 lecciones de liderazgo que había enseñado para que así tuviera un mejor concepto de mi comunicación después lo llevé conmigo durante mis conferencias después de una presentación cuando estábamos en el avión o cenando le pedía que identificara cuáles partes de la sesión funcionaron con el público y cuáles pensaba él que fueron los mejores puntos conversábamos y así me daba cuenta si él entendía mi labor de vez en cuando le entregaba una gran cantidad de citas e ilustraciones y le pedía que me señalara cuáles eran las buenas luego comparábamos notas todo lo que hice con Charlie era ayudarle a que aprendiera a hablar mi idioma eso era vital si él iba a escribir por mí pero también es importante para cualquier empleado y especialmente importante para un líder de 360 grados en la parte intermedia de una organización aprender el idioma de su jefe le ayudará no sólo a comunicarse con él sino también a comunicarse con los demás de parte de su jefe el objetivo no es convertirse en un hipócrita sino tener la posibilidad de comunicarse correctamente sexto vaya al grano el escritor Víctor Hugo decía la vida es corta y la hacemos aún más corta cuando desperdiciamos el tiempo todavía no conozco un líder que no quiera saber cuál es el tema principal de una conversación ¿por qué? porque desean resultados cuando usted comience a trabajar con un líder tal vez necesite tiempo para explicar las ideas y el proceso de cómo llegó a una decisión desde el principio de la relación usted tiene que ganarse la credibilidad pero con el tiempo y una mejor relación dedíquese a ir al grano el hecho de que tenga toda la información necesaria para explicar lo que hace no significa que tenga que compartirla si su jefe necesita más detalles o desea saber cuál es el proceso el mismo se lo pedirá séptimo dé rendimiento a cambio de la inversión de su líder cuando usted está preparado cada vez que se reúne con su líder hay una gran oportunidad de que vea que el tiempo con usted es una inversión y nada es más gratificante para los líderes que invertir en aquellos que devuelven un buen rendimiento yo soy el mentor de una media docena de personas una de las personas con las que disfruto ocupar mi tiempo es Corny Matbath pastor de una iglesia en Norfolk Virginia cada vez que me reúno con él de una manera u otra me dice esto fue lo que me dijiste la última vez que nos reunimos esto fue lo que aprendí esto fue lo que hice lo hice correctamente puedo hacerte más preguntas existe algún líder a quien no le guste eso Corny no sólo está preparado cada vez que nos reunimos sino que también acepta el consejo que le doy y lo pone en práctica qué gusto es pasar tiempo con él y déjeme decirle algo más ya que él es tan bueno cuando habla yo lo escucho él está dirigiendo a su líder y nuestra relación es tal que nos añadimos valor mutuamente y de eso se trata el liderazgo de 360 grados para continuar escuchando el líder de 360 grados por John C. Maxwell por favor inserte el próximo CD principio número 7 para dirigir a los líderes que lo supervisan reconozca cuándo presionar y cuándo retroceder en febrero de 2005 visite Ucrania para conducir un seminario de liderazgo para visitar y enseñar en una de las iglesias más grandes de Europa y para lanzar el proyecto un millón de líderes de Equip en ese país una de las cosas más emocionantes que hice mientras estaba allí fue caminar hacia la plaza de la independencia de la ciudad el sitio de la revolución anaranjada que había ocurrido a menos de tres meses de mi estadía mientras caminábamos por el boulevard nuestra guía Tatiana nos contó la reacción de las personas acerca de la noticia de los resultados de la elección para mantener al candidato Víctor Yanukovych en el poder las personas comenzaron a acercarse al centro de la ciudad y comenzaron una protesta pacífica en la plaza pusieron un gran toldo y rehusaron irse hasta que el gobierno transiguiera y ordenara una nueva elección justa las personas de Ucrania se influyeron mutuamente influyeron al gobierno que intentaba manipular tanto a las personas como al proceso político e influyeron hasta al líder de la oposición cuando las nuevas elecciones terminaron durante su discurso de victoria Yushchenko reconoció sabiamente el liderazgo de las personas y hasta les dio una reverencia a manera de respeto y agradecimiento el tiempo es algo vital en el liderazgo si las personas de Ucrania no hubieran reconocido que era el momento de presionar para tener elecciones honestas es probable que siguieran viviendo bajo la misma clase de gobierno corrupto dirigido por Yanukovych y si hubieran intentado buscar elecciones libres hace 30 años bajo el gobierno comunista probablemente hubieran sido aplastados para tener éxito usted debe saber cuándo presionar y cuándo retroceder en lo que respecta a influir en su jefe el tiempo es igual de importante es sabio esperar el momento correcto para hablar una buena idea en un mal momento será recibida como una mala idea por supuesto hay momentos en los que usted debe hablar aunque el momento no sea el ideal el truco es saber cuál es cuál hágase las siguientes cuatro preguntas para determinar si es momento de presionar primera sé algo que mi jefe no sabe pero que necesita saber todo líder intermedio sabe cosas que su jefe no sabe no solamente es normal sino que también es bueno hay momentos cuando usted sabe algo que su jefe no sabe pero necesita comunicárselo por el bien de la organización mi hermano Larry un líder excelente y hombre de negocios muy exitoso le dice a su personal que necesita ser informado cuando existan dos clases de situaciones cuando hay un gran problema o cuando hay una gran oportunidad él desea saber sobre los grandes problemas por el impacto negativo potencial que puede traer a su organización y quiere saber acerca de las grandes oportunidades por razones similares ya que pueden impactar a la organización pero en una dirección positiva de cualquier manera él desea estar involucrado en cómo la organización y sus líderes resuelven esas situaciones ¿cómo sabe si debe decirle algo a su jefe? solo conozco dos formas de averiguarlo puede hacer preguntas directas solicitándole a su líder que le aclare lo que necesita tal como Larry lo ha hecho o puede ir probando usando su mejor táctica y continuando la comunicación hasta que los asuntos sean identificados pregúntese segundo ¿se acaba el tiempo? hay un viejo dicho que dice es mejor la palabra a tiempo que dos después del suceso si era cierto en la antigüedad lo es más en nuestra sociedad actual donde la información y los mercados se mueven muy rápidos si esperar hará que sea imposible que una organización tome una oportunidad arriesguese y presione su líder siempre puede decidir no tomar su consejo pero ningún líder quiere escuchar ¿sabes? creí que eso iba a pasar después que ya es muy tarde dele a su líder la oportunidad de decidir pregúntese tercero ¿están mis responsabilidades en riesgo? cuando su líder le confía alguna tarea usted tiene la responsabilidad de realizarla si usted está teniendo dificultades con eso la mayoría de los líderes que conozco preferiría saberlo y tener una oportunidad para ayudarle a lograrla más que dejarlo trabajar solo y que fracase pregúntese cuarta ¿puedo ayudarle a mi jefe a triunfar? los líderes exitosos toman las decisiones correctas en el momento exacto con el motivo correcto habrá momentos cuando usted reconozca oportunidades que harán que su líder triunfe cuando ese es el caso es momento de presionar ¿cómo sabe usted lo que su jefe considera que es un triunfo? recuerde lo que aprendió acerca del palpitar de su líder y de sus prioridades si usted encuentra la forma de que su líder logre algo que está relacionado con alguna de esas cosas usted puede estar seguro que su líder lo considerará un triunfo saber cuándo presionar es importante ya que usted quiere crear los triunfos y evitar las pérdidas posiblemente es más importante saber cuándo retroceder los líderes pueden a veces no estar conscientes de una oportunidad que se pierde porque usted no presionó pero con seguridad notan si usted debe retroceder y no lo está haciendo si usted presiona a su jefe muchas veces de manera inapropiada es probable que su jefe lo presione fuera de su empleo si usted no está seguro si es tiempo de retroceder hágase las siguientes seis preguntas primera ¿estoy promoviendo mi agenda personal? desde la perspectiva de los líderes en la cima las organizaciones tienen dos clases de líderes intermedios los que preguntan ¿qué puede hacer usted por mí? y los que preguntan ¿qué puedo hacer yo por usted? los primeros están tratando de utilizar a sus líderes y a cualquier colega o empleado que los puede llevar a la cima los segundos están tratando de llevar la organización junto con sus líderes y aquellos a quienes puedan ayudar a la cima así como hay algunos líderes egoístas en la cima de una organización los cuales escribí en el desafío de la frustración también hay líderes egoístas en el nivel intermedio todo lo ven a la luz de su agenda personal en lugar de sus responsabilidades profesionales en contraste un líder de 360 grados retrocede si se da cuenta que está empezando a promover su propia agenda en lugar de lo que es bueno para la organización no sólo eso sino que está dispuesto a sacrificar sus propios recursos por un bienestar mayor de la organización cuando sea necesario pregúntese segundo ¿he dado a entender mi punto? es muy importante aprender a comunicar su punto de vista claramente a su líder es su responsabilidad comunicar lo que usted sabe y darle una perspectiva a cada asunto pero una cosa es comunicar y otra es coaccionar a su líder la decisión que su líder tome no es su responsabilidad además si usted ya presentó su punto claramente es muy poco probable que pueda defender su causa si continúa presionando a su líder si usted sigue repitiendo una y otra vez su punto sólo está tratando de que hagan las cosas a su manera la próxima vez que usted esté en una reunión con su jefe ponga atención a la forma en que usted presenta su punto de vista lo presenta como una contribución a la discusión o lo sigue presionando para tratar de ganar tratar de hacer que su punto de vista gane a toda costa es como tratar de hacer lo mismo con su cónyuge aunque usted gane realmente usted pierde tercero ¿deben tomar el riesgo todos menos yo? tal como lo mencioné antes es más fácil arriesgar los recursos de alguien más que los suyos y si usted sigue presionando sin arriesgarse inevitablemente usted alejará a las personas que sí se están arriesgando las personas no quieren asociarse con alguien cuando sólo ellos tienen que arriesgarse los líderes intermedios que se distinguen a sí mismos generalmente lo hacen porque tienen parte en el juego si están dispuestos a arriesgar sus recursos las oportunidades y el éxito entonces se ganan el respeto de sus líderes cuarto ¿el ambiente le dice no? Kathy Wade una empleada de Walt Disney World dijo que los empleados de Disney son entrenados para ser sensibles a la atmósfera emocional y a la dinámica de los invitados en el parque una de las cosas que aprenden los empleados es nunca acercarse a una familia que está discutiendo tiene sentido el líder de 360 grados efectivo es como un meteorólogo puede analizar la atmósfera de su lugar de trabajo y especialmente la de sus jefes es importante que usted analice lo que está sucediendo a su alrededor y ponga atención al carácter de su jefe no deje que una gran idea se moje solo porque usted decidió escoger un mal día para presentarla pregúntese quinto ¿es el momento correcto solo para mí? los líderes intermedios se encuentran en un lugar difícil en lo que respecta al tiempo las personas en la cima con frecuencia pueden escoger el tiempo para lo que hacen quizás no sea tan simple como decir vamos porque tienen que preparar a las personas para que se movilicen pero tienen la posibilidad de decidir cuando es el momento correcto por otro lado las personas en la parte inferior casi no tienen ninguna decisión sobre cuándo movilizarse o se mantienen con el grupo o se quedan atrás cuando Tito era el emperador de Roma él hizo que las monedas del imperio tuviera la imagen de un delfín alrededor de un ancla en ese tiempo el delfín era considerado el más rápido y juguetón de los animales marinos el ancla representaba la estabilidad y la convicción inamovible juntos simbolizaban el balance entre la iniciativa la sabiduría el progreso y la precaución un escudo familiar años más tarde utilizó el mismo símbolo con el lema festinalente que quiere decir apurarse lentamente eso es lo que un líder de 360 grados debe hacer debe apurarse lentamente si el momento es el oportuno para todos entonces deberá avanzar pero si el momento es sólo oportuno para él deberá moverse más lentamente pregúntese sexto mi petición excede nuestra relación una de mis historias favoritas del antiguo testamento es la historia de esther es una tremenda lección de liderazgo cuando artajerjes era el gobernador de persia un día llamó a su reina vástic pero ella rehusó venir lo cual era inimaginable en esos tiempos como resultado artajerjes le quitó su posición y le prohibió que lo volviera a ver de nuevo mientras tanto empezó a buscar a alguien que ocupara su lugar y después de un proceso elaborado y largo esther una judía se convirtió en reina todo iba bien hasta que un miembro de la corte de artajerjes convenció al gobernador de que todos los judíos en el reino fueran ejecutados esther se enfrentó a un dilema aun cuando su vida probablemente no hubiera sufrido daños podría ella quedarse callada y mirar como sus compatriotas hebreos morían si ella se acercaba a artajerjes para pedirle que no dañara al pueblo hebreo cuando él no la había mandado a llamar él podía ordenar que ella fuera ejecutada su relación con artajerjes era poco firme y ella lo sabía si su petición excedía esa relación ese sería su fin al final con valor y fe esther se acercó al rey su petición fue concedida y los judíos fueron salvados era un gran desafío para esta líder intermedia pero ella tuvo éxito al dirigir a su líder superior los líderes intermedios de una organización no tienen mucha autoridad ni control con frecuencia su único as es la relación que tienen con los líderes superiores deben jugar ese as muy cuidadosamente si presionan y su petición excede la relación perderán esa jugada usted puede saber mucho del carácter y los motivos de las personas en la zona intermedia de una organización observándolos cuando presionan o cuando retroceden mi esposa Margaret y yo disfrutamos visitando las bibliotecas presidenciales recientemente mientras visitábamos el museo George W. Bush leímos la historia de las acciones que el vicepresidente George H. W. Bush tomó cuando el presidente Ronald Reagan había sufrido un intento de asesinato en 1981 Bush dijo que cuando escuchó las noticias el peso del incidente cayó sobre él y allí mismo oró por el presidente ya que Reagan estaba siendo operado Bush tuvo que tomar el liderazgo de la nación pero deliberadamente retrocedió para asegurarse que nadie pensara que él estaba tratando de desafiar o usurpar la posición de presidente por ejemplo cuando Bush fue a la Casa Blanca él rehusó aterrizar en la parte sur ya que la tradición indica que los presidentes aterrizan allí y a las 7 de la noche cuando Bush presidía una reunión de emergencia del gabinete se sentó en la silla de siempre y no en la del presidente Reagan por supuesto se recuperó y volvió a sus actividades para luego volver a ser reelegido presidente en 1984 Bush estaba contento de mantenerse atrás sirviendo a su líder y a su país hasta que el momento correcto llegara y el pueblo estadounidense lo eligiera como líder principio número 8 para dirigir a los líderes que lo supervisan conviértase en un jugador de acción si usted se encontrara en una situación en el trabajo donde usted tuviera una fecha límite y estuviera tratando de terminar un proyecto que es vital para el éxito de la organización y de pronto casi sin ningún tiempo más recibiera otra tarea crítica que tuviera que ser complementada al mismo tiempo ¿qué haría? en este caso imaginemos que retrasar la fecha límite más allá de hoy no es una posibilidad es un asunto de hacerlo o morir ¿cómo respondería? si usted es como la mayoría de los buenos líderes usted delegaría una de esas tareas a un jugador de acción si eso es lo que usted haría a la hora de la verdad si confía en uno de sus jugadores porque siempre lo logra entonces ¿por qué sus líderes no iban a hacer lo mismo? los líderes están buscando personas que puedan dar un paso al frente y marcar la diferencia en un momento importante cuando encuentran a ese tipo de personas empiezan a apoyarse en ellos y son influidos por ellos pocas cosas elevan a una persona más allá de sus compañeros que convertirse en un jugador de acción todos admiramos a los jugadores de acción y nos fijamos en ellos cuando las cosas se ponen difíciles y no solo sus líderes sino también sus seguidores y sus compañeros de trabajo cuando pienso en jugadores de acción me refiero a personas que siempre producen primero los jugadores de acción producen cuando la presión está sobre ellos los jugadores de acción son personas que encuentran una forma para que las cosas se realicen sin importar las circunstancias no tienen que estar en un ambiente que les sea familiar no tienen que estar en sus zonas de comodidad las circunstancias no tienen que ser justas o favorables la presión no los obstaculiza de hecho entre más presión sienten más les gusta siempre producen cuando hay presión segundo los jugadores de acción producen aunque los recursos sean pocos en el año 2004 cuando el libro lo que importa es el hoy salió y me invitaban a hablar sobre el tema recuerdo una vez en que tuve unas sesiones seguidas en Little Rock Arkansas después de la primera sesión se nos acabaron los libros cuando el líder de la organización para la que estaba hablando se dio cuenta de ello movilizó a alguna de su gente y los envió a las librerías del pueblo para que compraran más copias del libro y de esa forma las personas que llegaban a la conferencia tuvieran acceso a ellos creo que compró todas las copias que había en ese pueblo lo que me encantó fue que él deseaba que su gente se beneficiara del libro y sabía que si no lo tenía disponible a la venta una vez que yo terminara mi conferencia probablemente no lo comprarían después así que él decidió arriesgarse aunque tuvo que comprar los libros al precio normal y volverlos a vender al mismo costo lo hizo para servir a su gente tercero los jugadores de acción producen cuando el impulso es bajo las organizaciones solo tienen tres clases de personas en lo que respecta al impulso existen los rompedores de impulso las personas que sabotean al líder de la organización y minan el impulso como consecuencia estas personas tienen actitudes terribles y representan el 10% de la organización en general electric jack well se hizo la meta de identificar y despedir a esa clase de personas el segundo grupo se compone de los interesados en el impulso las personas que simplemente toman las cosas como vienen ni crean ni disminuyen el impulso simplemente le siguen la corriente esas personas representan el 80% el grupo final son los creadores del impulso las personas que movilizan las cosas y crean ímpetu son los líderes de la organización y componen un 10% estos creadores de impulso progresan vencen obstáculos ayudan a los demás crean una energía en la organización cuando el resto del equipo se siente cansado o desanimado cuarto los jugadores de acción producen cuando la carga es pesada los buenos empleados siempre tienen el deseo de ser útiles a sus líderes he trabajado con muchos de ellos durante muchos años aprecio siempre cuando alguien que trabaja para mí me dice terminé mi trabajo puedo hacer algo por usted pero hay otro nivel de juego donde los jugadores de acción brillan y usted puede notarlo en su habilidad de llevar una carga pesada cuando su líder lo necesita ellos no ayudan al líder con su carga pesada cuando la suya es liviana lo hacen todas las veces que la carga del líder es pesada linda eggers tim elmore y dan rayland son ejemplos de apoyo cuando tengo una carga muy pesada durante años cuando me he sentido presionado ellos han tomado algunas tareas y las han terminado con excelencia dan rayland es tan fabuloso en esta área que continúa haciéndolo aun cuando ya no trabaja para mí lo hace como un amigo las claves para convertirse en esta clase de jugador son la disponibilidad y la responsabilidad ser un apoyo para alguien que tiene la carga pesada es realmente un asunto de actitud no de posición si usted tiene la disposición y la capacidad de levantar la carga de su líder cuando éste lo necesite usted podrá influir en él quinto los jugadores de acción producen cuando el líder está ausente la oportunidad más grande para un líder intermedio de una organización para distinguirse es cuando el líder está ausente es en esos momentos que un vacío del liderazgo se ve en el camino y los líderes pueden tomar la decisión de llenarla cuando los líderes saben que estarán ausentes generalmente designan a otro líder para que los represente pero aun así existen oportunidades para que las personas den un paso al frente tomen la responsabilidad y brillen si usted da un paso al frente para dirigir cuando existe un vacío del liderazgo hay una gran probabilidad de que usted se distinga también debe saber sin embargo que cuando las personas dan un paso al frente para llenar ese vacío casi siempre exponen sus motivos reales si sus motivos son buenos y desean dirigir por el bien de la organización se notará si están intentando usurpar el poder para ganancia personal también se notará sexto los jugadores de acción producen cuando el tiempo es limitado me encantó un letrero que vi en un pequeño negocio titulado las 57 reglas para entregar las mercancías debajo del título dice regla 1 entregue las mercancías regla 2 las otras 56 no importan esa es la filosofía de los jugadores de acción ellos cumplen sin importar qué tan difícil sea la situación principio número 9 para dirigir a los líderes que lo supervisan sea mejor mañana de lo que es usted hoy un pavo estaba conversando con un toro me gustaría subirme a aquel árbol suspiró el pavo pero no tengo energía pues bien replicó el toro ¿por qué no te comes un poco de mi excremento? tiene muchos nutrientes el pavo comió un trozo y se dio cuenta que le dio la suficiente fuerza como para llegar a la rama más baja del árbol el siguiente día después de comer un poco más logró llegar a la segunda rama finalmente después de la cuarta noche él se encontraba en la cima del árbol sin embargo pronto fue visto por un cazador que le disparó y cayó del árbol la moraleja de la historia el excremento puede llevarte a la cima pero no te mantendrá allí en el liderazgo nunca hay tiempo para no hacer nada ciertamente no hay nada malo con el deseo de progresar en su carrera pero nunca trate de llegar más bien que su intención sea que la jornada sea a campo abierto la mayoría de las personas no tienen idea hasta dónde pueden llegar en sus vidas muchas veces apuntan muy bajo lo sé porque lo hice cuando empecé pero mi vida cambió cuando dejé de ponerme metas a donde quería estar y comencé a moverme hacia lo que quería hacer he descubierto que la clave para el desarrollo personal es estar más orientado en el crecimiento personal que en la meta no existe ningún defecto en hacer que su desarrollo sea su meta si usted sigue aprendiendo será mejor mañana que hoy y esto puede significar tantas cosas para usted entre mejor sea usted la gente le escuchará más si usted tuviera un interés culinario con quien preferiría pasar el tiempo con Mario Batali chef autor de libros de cocina dueño del restaurante Babbo y otros restaurantes de la ciudad de Nueva York además de anfitrión de los programas de televisión en el canal de Food Network o con su vecino que disfruta cocinar y lo hace de vez en cuando o si usted es un estudiante de liderazgo como lo soy yo preferiría pasar una hora con el presidente de los Estados Unidos o con la persona que administra el supermercado de la esquina no hay comparación ¿por qué? porque usted respeta más y puede aprender más de la persona con una gran capacidad y experiencia la capacidad es la clave de la credibilidad y la credibilidad es la clave para influir en los demás si las personas lo respetan lo escucharán el presidente Abraham Lincoln dijo no tengo mucho respeto por el hombre que no es más sabio hoy de lo que era ayer al enfocarse en el desarrollo usted se hace más sabio cada día entre mejor sea usted su valor también lo será si usted fuera a plantar frutas y árboles de nuez en su patio ¿cuándo cree que podría cosecharlos? le sorprendería saber que tendría que esperar años de tres a siete años en el caso de los árboles frutales y de cinco a quince años en el de los árboles de nueces si usted desea que un árbol produzca primero debe dejarlo crecer entre más ha crecido el árbol y ha afirmado sus raíces más producirá de hecho se dice que un árbol sigue creciendo durante toda su vida me gustaría vivir de tal manera que lo mismo dijeran de mí él siguió creciendo hasta el día que murió si usted no está avanzando como aprendiz usted está retrocediendo como líder una tercera razón para seguir creciendo es esta entre mejor sea usted mayor será su potencial para el mañana ¿quiénes son las personas más difíciles de enseñar? las personas que no tratan de aprender hacerlos que acepten una nueva idea es como tratar de transplantar una planta de tomate en un suelo de cemento aun si logra hacer que llegue hasta debajo del cemento usted sabe que no va a sobrevivir de ninguna forma entre más aprenda y crezca mayor será su capacidad para seguir aprendiendo y eso hace que su potencial sea mayor y su valor más alto el día de mañana si usted quiere influir en las personas que están encima de usted en la organización y seguir influyéndolas usted debe seguir mejorando una inversión en su crecimiento es una inversión en su habilidad su adaptación y su promoción no importa cuánto le cueste seguir creciendo y aprendiendo el costo de no hacer nada es mayor el estadounidense benjamín franklin decía si usted mejora el mundo mejora no tenga miedo de crecer lentamente tenga miedo de mantenerse en el mismo lugar olvide sus errores pero recuerde lo que aprendió de ellos entonces cómo puede ser mejor mañana siendo mejor hoy el secreto de su éxito se encuentra en su agenda diaria le sugiero lo siguiente para que siga desarrollándose y dirigiendo a los líderes que lo supervisan primero aprenda su profesión hoy en la pared de una oficina se encuentra un letrero que dice el mejor momento para plantar un árbol es hace 25 años el siguiente mejor momento es hoy no existe tiempo como el presente para convertirse en un experto en su profesión quizás hubiera deseado haber empezado antes o quizás usted hubiera deseado haber encontrado un mejor maestro o mentor antes nada de eso importa mirar el pasado y lamentarse no le ayudará a avanzar es probable que usted no esté donde se supondría puede que usted no sea lo que quisiera ser usted no tiene que ser lo que solía y no tiene que llegar alguna vez usted solo necesita aprender a ser lo mejor que pueda ser el día de hoy segundo converse de su profesión hoy cuando alcance un grado de eficiencia en su profesión una de las mejores cosas que puede hacer por sí mismo es conversar de ella con los demás en su mismo nivel o en niveles más altos que el suyo muchas personas hacen esto naturalmente los guitarristas hablan acerca de las guitarras los padres hablan acerca de criar niños los jugadores de golf hablan de golf lo hacen porque lo disfrutan los llena de pasión les enseña nuevas habilidades y perspectivas y los prepara para actuar hablar con los compañeros es maravilloso pero si no se esfuerza en hablar de su profesión con las personas que están por encima suyo en términos de experiencia y habilidad entonces en realidad se está perdiendo de grandes oportunidades Douglas Randlett se reúne normalmente con un grupo de multimillonarios pensionados para aprender de ellos antes de que se retirara el jugador de las grandes ligas Tony Wine era reconocido por hablar del juego con cualquiera que tuviera conocimiento cada vez que veía a Ted Williams hablaba de béisbol el secreto de una gran entrevista es escuchar es la conexión entre aprender de ellos y aprender de uno mismo y ese debe ser su objetivo tercero practique su profesión hoy la única forma de mejorar es practicar su profesión hasta que la conozca completamente al principio usted hace lo que sabe hacer entre más practica su profesión más la conoce pero entre más la conoce descubrirá también bien que además se puede hacer de manera diferente en ese momento se tiene que tomar la decisión hará lo que siempre ha hecho o intentará hacer más de lo que piensa que usted debe hacer la única forma de mejorar es salirse de su área de comodidad e intentar cosas nuevas si usted desea liderar a sus superiores el mejor momento de empezar es ahora repaso los principios que un líder de 360 grados necesita para dirigir a los líderes que lo supervisan antes de comenzar a aprender lo que se necesita para liderar lateralmente a sus compañeros repase los nueve principios que usted necesita aprender a la perfección para poder dirigir a los líderes que lo supervisan primero diríjase a usted mismo excepcionalmente bien segundo aligere la carga de su líder tercero esté dispuesto a hacer lo que otros no harán cuarto no administre solamente dirija también quinta invierta en la química de las relaciones sexto esté preparado cada vez que usted ocupa el tiempo de su líder séptimo reconozca cuándo presionar y cuándo retroceder octavo conviértase en un jugador de acción noveno sea mejor mañana de lo que usted es hoy práctiquelos bien y las personas que lo supervisan comenzarán a ser influenciadas por usted los principios que los líderes de 360 grados practican para liderar lateralmente a sus compañeros los grandes líderes hacen más que dirigir seguidores y hacen más que influenciar a sus líderes ellos también pueden dirigir a los que están al lado de él en la organización no es una tarea fácil los líderes que se esfuerzan y exhiben una gran capacidad pueden influir en sus jefes en ese respecto se han convertido en líderes de líderes pero dirigir a sus propios compañeros es otra clase de reto de hecho las personas altamente productivas que crean sentimientos de celos o resentimiento por su relación con sus jefes tienen dificultad para dirigir a sus compañeros si los líderes intermedios que dirigen a los líderes que los supervisan son vistos como personas políticas o personas que solo quieren quedar bien es probable que sus compañeros rechacen sus iniciativas para liderarlos para tener éxito como un líder de 360 grados que dirige a sus compañeros usted tiene que trabajar en darles razones a sus colegas para que los respeten y los sigan ¿cómo lo puede hacer? haciendo que sus compañeros triunfen si usted puede ayudarles a triunfar no solamente ayudará a la organización sino también a sí mismo principio número uno para liderar lateralmente comprenda practique y complemente el círculo del liderazgo muchas personas tienen dificultad en liderar lateralmente a sus compañeros porque su manera de acercarse a ellos es muy estrecha tratan de obtener influencia demasiado rápido dirigir no es un evento de una sola vez es un proceso continuo que toma tiempo especialmente con los compañeros si usted desea obtener influencia y credibilidad con las personas que trabajan junto a usted no trate de tomar atajos o de hacer trampa en el proceso más bien aprenda a comprender practicar y complementar el círculo del liderazgo con ellos imagínese un círculo con siete puntos espaciales a su alrededor cada punto representa un paso que necesita tomar en el proceso de ganar influencia con sus asociados paso número uno cuidado interésese por las personas puede que esto le suene muy simple pero en realidad todo comienza aquí usted tiene que mostrarle a las personas que usted se preocupa por ellas hágalo interesándose en ellas muchos líderes están tan orientados a la acción y a sus agendas que no hacen que las personas se conviertan en una alta prioridad si eso lo describe a usted debe cambiarlo no quiero sonar grosero pero ayuda mucho si a usted le gusta la gente si usted no es sociable ese es el primer paso que debe dar busque el valor en cada persona póngase en los zapatos de los demás encuentre razones para que lo aprecien usted nunca se interesa en las personas si en realidad no se preocupa por ellas y si usted no se preocupa por ellas ese defecto se convertirá en obstáculo en su habilidad para liderar segundo aprendizaje conozca a las personas dedique tiempo para hablar con sus compañeros de la organización conozca sus historias trate de descubrir sus virtudes y defectos y aprenda a reconocer sus diferencias pida sus opiniones en asuntos de trabajo y en tanto que pueda trate de ponerse en sus zapatos tercero apreciación respete a las personas tendemos a apreciar a las personas que hacen cosas que admiramos es natural pero si solo apreciamos a las personas que son como nosotros nos estamos perdiendo de mucho debemos esforzarnos para ver las experiencias y las habilidades únicas de los demás como un recurso y tratar de aprender de ellos si usted trata a sus compañeros y a sus empleados con esta clase de respeto si los aprecia por quienes son es muy probable que ellos lo respeten y lo escuchen a usted en respuesta cuarto contribución añada valor a las personas pocas cosas aumentan más la credibilidad de los líderes que añadir valor a las personas a su alrededor eso es especialmente cierto cuando ellos no están obligados a hacerlo ni van a recibir ninguna clase de beneficio directo por ello cuando usted da un paso más para añadirle valor a sus compañeros ellos comprenden que usted desea ayudarles a triunfar sin ninguna agenda secreta las siguientes son unas sugerencias que le ayudarán a empezar no se guarde lo mejor para usted mismo nuestra tendencia natural es proteger lo que es nuestro sea esto el territorio nuestras ideas o nuestros recursos pero si usted comparte lo que tiene cuando puede ayudar a los demás realmente envía un mensaje positivo a las personas que trabajan con usted rellene las brechas me encanta la película Rocky de Sylvester Stallone cuando el personaje habla de su novia diciendo yo tengo brechas ella tiene brechas pero juntos no tenemos ninguna brecha también podríamos decir lo mismo de nuestros compañeros de trabajo en lugar de aprovechar las brechas de los demás para avanzar a causa de ello por qué no rellenar nuestras mutuas brechas y que ambos avancemos invierta en su crecimiento le sugería anteriormente que comparta sus recursos con su líder por qué no hacer lo mismo con sus compañeros tal como lo dice el dicho cuando usted enciende la vela del otro no pierde nada en la suya solamente produce más luz llévelos con usted muchas veces cuando tenemos una oportunidad de hacer algo emocionante o especial disfrutamos la experiencia pero nos la guardamos para nosotros mismos el líder de 360 grados siempre piensa en términos de llevar a alguien consigo durante esos momentos si usted desea influir en sus compañeros comparta las cosas buenas que está haciendo con ellos al principio puede sentirse un poco extraño dar valor a las personas de su propio nivel si usted trabaja en un ambiente competitivo u hostil sus compañeros sospecharán de usted pero persevere si usted da sin esperar nada a cambio y trata de ayudar a los demás a triunfar con el tiempo comenzarán a confiar en usted quinto expresión afirme a las personas dedique un momento a pensar acerca de los maestros que usted ha tenido en su vida ¿quiénes fueron sus favoritos? ¿por qué los prefiere más que los demás? si usted es como la mayoría de las personas usted los aprecia porque ellos lo afirmaron y lo hicieron sentirse bien si usted desea influir en sus compañeros conviértanse en su mejor porrista elogie sus puntos fuertes reconozca sus logros diga cosas positivas acerca de ellos felicítelos sinceramente cada vez que pueda y algún día usted tendrá la oportunidad de influir en ellos sexto dirección influya en las personas después de haber tomado los cinco pasos anteriores cuidado aprendizaje apreciación contribución y expresión ahora está finalmente listo para comenzar a dirigir a sus compañeros las cosas que ha hecho hasta ahora le han servido para desarrollar su relación con ellos le dan credibilidad y muestran que sus motivos son buenos con esa clase de referencia usted se ha ganado la oportunidad de influir en ellos séptimo éxito triunfe con las personas sé que usted tiene el deseo de dirigir a los demás o no hubiera llegado hasta aquí pero no sé si ha meditado el por qué quiere dirigir creo que los buenos líderes equilibran dos motivaciones muy importantes la primera es cumplir su visión todos los líderes tienen un sueño por dentro una visión que quieren ver que fructifique para algunos es algo modesto para otros es algo gigantesco la segunda motivación es ver que los demás tengan éxito los grandes líderes no usan a las personas para triunfar ellos dirigen a las personas para que todos juntos puedan triunfar si esa es su motivación verdadera usted puede convertirse en la clase de persona que otros quieren seguir sea al lado suyo por encima suyo o debajo suyo en la jerarquía organizacional ese deseo de ver a las personas triunfar es lo que hace que el ciclo comience de nuevo cuando Lou Holtz era el entrenador del equipo de fútbol de Notre Dame se le oyó decir hagan lo correcto hagan lo mejor que pueden y traten a los demás de la misma forma en que deseen que los traten porque ellos harán varias preguntas ¿puedo confiar en ti? ¿crees en esto? ¿estás comprometido con esto? ¿tienes una pasión para esto? ¿te intereso como persona? si las personas a su alrededor pueden responder afirmativamente a esas preguntas entonces usted tiene muchas probabilidades de causar impacto en sus vidas principio número 2 para liderar lateralmente complemente a sus compañeros líderes en lugar de competir con ellos Chris Hodges un gran líder nativo de Baton Rouge es famoso por decir chistes boudreaux un tipo de humor popular en Luisiana me contó recientemente el siguiente chiste durante un viaje un grupo de hombres estaba sentado fanfarroneando de lo exitoso que ellos eran C. DeDrew dice, acabo de comprarme un bote camaronero y tengo una tripulación de diez hombres trabajando para mí. Eso no es nada, respondió Landry. Me promovieron en la refinería y ahora tengo cincuenta hombres trabajando para mí. Woodrow escuchó esto y como no quería verse mal ante sus amigos, les dijo, pues yo tengo trescientas personas debajo de mí. Cidedo replicó, ¿de qué hablas? Te la pasas manejando una cortadora de césped todo el día. Eso es cierto, dijo Boudreau, pero ahora estoy cortando césped en el cementerio y tengo 300 personas debajo de mí. No hay nada malo en competir. El problema radica en que muchos líderes terminan compitiendo contra sus colegas en su organización de tal forma que dañan al equipo y a sí mismos. Todo depende de cómo usted maneja la competencia y cómo la canaliza. En ambientes de trabajo saludables existe la competencia y el trabajo en equipo. El asunto es saber cuándo es apropiado uno o el otro. Con respecto a sus compañeros de equipo, usted debe competir de tal forma que en lugar de obstaculizarlos, los complete. Esas son dos mentalidades totalmente diferentes. Mentalidad escasa, mentalidad abundante. Yo primero, la organización primero. La confianza se destruye, la confianza se desarrolla. Unos ganan y otros pierden, ambos ganan. Pensamiento individualista, mis buenas ideas. Pensamiento colectivo, nuestras grandiosas ideas. Exclusión de los demás, inclusión de los demás. Ganar a toda costa afectará su relación con sus compañeros. Si su objetivo es ganarle a sus compañeros, entonces nunca podrá liderarlos lateralmente. Lo importante es que el éxito de todo el equipo debe ser más importante que cualquier triunfo individual. Las organizaciones necesitan la competencia y el trabajo en equipo para triunfar. Cuando existen esos dos elementos en el balance adecuado, el resultado es una gran química de equipo. Entonces, ¿cómo balancear competir con complementar? ¿Cómo aprender a intercambiarse entre uno y el otro? Primero, le recomiendo lo siguiente. Primero, reconozca su deseo natural de competir. Cuatro o cinco años después de que me gradué en la universidad, regresé a jugar un juego de baloncesto contra el equipo actual de esa universidad. Cuando jugaba para ese equipo, mi posición era guardia de rebote. Pero esta vez me asignaron a cubrir al puntero del equipo. Mientras lo observaba en los calentamientos, me di cuenta que iba a tener problemas. Él era mucho más rápido que yo, así que desarrollé una estrategia. La primera vez que intenté quitarle la pelota cerca del aro, cometí una falta. No fue una falta pequeña, cometí una falta muy grave. Cojeando, el puntero se fue a la línea de tiro libre para cobrar sus tiros y falló los dos lanzamientos. Hasta el momento, no estaba tan mal. La siguiente vez que su equipo intentó hacer un tiro desde afuera del área, volví a cometer una falta contra él. Refunfuñaba mientras se levantaba. Un poco después, cuando vi una pelota suelta, me aseguré de caer encima de él. No era tan grande como lo soy ahora, pero era más pesado que él. Se volvió hacia mí y me gritó, —Estás jugando muy rudo. Es solo un juego. —Muy bien, le respondí sonriendo. —Entonces déjame ganar. —No importa quién es usted o lo que haga. La competitividad es un instinto de liderazgo natural. No he conocido a un líder que no desee ganar. En retrospectiva, reconozco que no fui muy maduro. Las buenas noticias son que nuestro equipo ganó el partido. Las malas noticias es que no hice un amigo ese día. La clave para ser competitivo es canalizarlo en una manera positiva. Si lo aplasta, perderá una ventaja que lo motiva a hacer un mejor trabajo. Si usted le permite que no se refrene, les pasará por encima a sus compañeros y los aislará. Pero si lo controla y lo dirige, la competitividad puede ayudarlo a tener éxito. Segundo, apoye la competencia saludable. Todo equipo ganador que he visto o en el que he participado ha experimentado una competencia saludable entre sus miembros. La competencia saludable hace muchas cosas positivas para el equipo, muchas de las cuales no se logran por otro medio. Me encanta el chiste acerca del gallo que arrastró un huevo de avestruz hacia el gallinero. Lo puso enfrente de todas las gallinas y dijo, No quiero intimidar a las chicas, pero solo quiero enseñarles lo que están haciendo en el otro lado. La competencia definitivamente puede ayudar a motivar a un equipo a seguir adelante. Tercero, ponga la competencia en el lugar apropiado. El objetivo total de una competencia saludable es que sea una influencia para hacer que toda la corporación triunfe. La competencia en la práctica ayuda a los compañeros de equipo a mejorar mutuamente para el partido. Si está canalizada correctamente, se utiliza para vencer al otro equipo. Cuarta, conozca dónde poner el límite. No importa cuánto sea su deseo de ganar, si desea cultivar la habilidad de competir de una manera saludable, usted debe asegurarse de no cruzar el límite, dirigiéndose a la yugular de sus compañeros, porque si lo hace usted, los aislará. Ese límite no es difícil de definir. Yo diría que cuando la competitividad hace que los demás sean mejores, esa es una competencia saludable, pero si baja la moral y daña al equipo, no es saludable y se ha pasado de los límites. Manténgase en el lado correcto de la línea y siempre tendrá una buena posibilidad de liderar lateralmente. Principio número 3 para liderar lateralmente. Sea un amigo. Con frecuencia nos consideramos ser muchas cosas para las personas que trabajan con nosotros. Somos colegas, compañeros de equipo, colaboradores, competidores, pero con frecuencia olvidamos ser la única cosa que todas las personas desean. Un amigo. ¿Por qué le recomiendo que se esfuerce en desarrollar amistades en el trabajo? La amistad es el fundamento de la influencia. El presidente Abraham Lincoln decía, Si usted quiere ganarse a un hombre para que apoye su causa, primero convénzalo de que usted es un amigo sincero. Las buenas relaciones hacen que la influencia sea posible y la amistad es la relación más positiva que usted puede desarrollar en el trabajo con sus compañeros. La amistad es el marco del éxito. Yo creo que el éxito a largo plazo es inalcanzable si no se tiene don de gente. Theodoro Roosevelt dijo, El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con las personas. Sin él, la mayoría de los logros no son posibles y aún lo que alcanzamos puede sentirse vacío. Cuando la mayoría de las personas intentan hacer amistades, buscan personas que sean recíprocas en su esfuerzo para desarrollar una relación. Y si no sienten ninguna clase de esfuerzo mutuo, abandonan sus esfuerzos con ese individuo y siguen adelante. En el trabajo, si usted desea liderar lateralmente, usted necesita seguir esforzándose en ser un amigo, hasta con las personas que no hacen su esfuerzo inicial para hacerlo. Al acercarse a sus compañeros, quiero animarle a que incluya los siguientes pasos en su manera de acercarse a ellos. Primero, escuche. Pocas veces las personas cambian su estilo y se esfuerzan en escuchar a los demás. Ralph Nichols dijo, La necesidad más básica de todas las necesidades humanas es comprender y ser comprendido. La mejor forma de comprender a las personas es escuchándolas. Si usted aprende a escuchar de manera constante a sus compañeros de trabajo, ellos desearán pasar el tiempo con usted, comenzarán a buscarlo, y si se compenetran con usted, probablemente le empezarán a pedir su consejo. Ese es el punto inicial para influir en ellos. Segundo, encuentre un común denominador que no se relacione con el trabajo. Si usted ve a las personas como amigos potenciales y busca puntos de conexión dentro y fuera del trabajo, usted tendrá una buena oportunidad de encontrarlos. Y así es como se desarrollan las amistades. Tercero, está disponible aún después de las horas de trabajo. Al igual que usted necesita encontrar un común denominador fuera del trabajo para convertirse en amigo de sus compañeros, también necesita estar disponible fuera de esas horas de trabajo. Las verdaderas amistades siempre están disponibles. Si usted no hace nada fuera de sus horas de trabajo, entonces su relación probablemente nunca avanzará más allá de los confines de su empleo. En el momento en que usted lleva su relación con su compañero más allá del ambiente de trabajo, esa relación comienza a cambiar. Piense en la primera vez que usted tuvo un almuerzo con su compañero de trabajo fuera de las instalaciones. Aunque hayan hablado del trabajo todo el tiempo, ¿no es cierto que la manera en que usted vio a esa persona cambió desde ese momento? Y, ¿qué tal si ha jugado en algún equipo de fútbol de la organización o ha jugado golf con sus compañeros de trabajo? Piensen la primera vez que usted fue a la casa de su compañero de trabajo y considere la conexión personal que usted sintió con esa persona después de allí. Obviamente, usted desea respetar la privacidad de las personas y tampoco quiere violar los límites personales de ellas, pero ya que el liderazgo no está limitado de 9 a 5, la amistad tampoco. Cuarto, tenga sentido del humor. El humor puede unir a dos personas que tal vez de otra forma no tuvieran mucho en común. Si usted mantiene su sentido del humor, aunque los tiempos sean difíciles, aunque el trabajo sea difícil y aunque tenga muchos temperamentos diferentes en sus compañeros, usted podrá crear una atmósfera positiva y sus compañeros lo verán como alguien accesible. Y eso significa más oportunidades de ser amigo. Quinto, diga la verdad cuando otros no lo hagan. Una vez cuando Henry Ford estaba en un almuerzo con un hombre, le preguntó, ¿Quién es su mejor amigo? Cuando el hombre respondió que no estaba seguro, Ford exclamó, Yo se lo diré. Tomó un lápiz y escribió su respuesta en el mantel. Su mejor amigo es aquel que saca lo mejor de usted. Eso es lo que los amigos hacen mutuamente, sacan lo mejor del otro. Con frecuencia eso sucede por medio del ánimo, pero a veces lo mejor que usted puede hacer por sus amigos es decirles la verdad. No todos están dispuestos a hacer eso, porque no desean arriesgar la relación o tal vez no se interesen tanto como para hacer un esfuerzo. Cuando va en camino hacia un problema, un amigo se lo hace saber. Cuando está cegado por sus emociones, un amigo se lo hace saber. Cuando la calidad de su trabajo está dañando a la organización o puede dañarle su carrera, un amigo le dice la verdad. Dar un paso al frente y decirles a las personas una verdad difícil puede ser algo arriesgado. La ironía es para que alguien escuche lo que usted tiene que decir acerca de las cosas. Usted primero necesita tener una credibilidad relacionada con esa persona. En otras palabras, es una situación sin salida. Si usted no le dice, no está siendo su amigo. Pero para decirle, usted ya debe ser su amigo o no aceptará lo que usted quiera decirle. Entre mayor sea su relación actual con esa persona, mejor será la oportunidad de que escuche lo que usted tiene que decir. Principio número 4. Para liderar lateralmente. Evite la política de la oficina. Parecen existir dos sendas principales para que las personas avancen en una organización. Un camino es tratar de avanzar haciendo su trabajo. El otro camino es tratar de avanzar manipulando. Esa es la diferencia entre la producción y la política. Las personas que pueden ser descritas como políticas son dirigidas por su deseo de avanzar en lugar de un deseo por la excelencia, la productividad, el trabajo en equipo o la constancia. Los valores y las habilidades que tienen son algo secundario a su ambición. Y aunque a veces parece que ellos sí avanzan, su ventaja siempre es temporal. A la larga, la integridad, la constancia y la productividad siempre dan resultados, un mejor trabajo de equipo y una conciencia clara. Algunos ambientes de trabajo atraen a las personas hacia esa conducta que terminará dañando las relaciones entre los compañeros. Para evitar esas dificultades, haga lo siguiente. Primero, evite el chisme. Se dice que las grandes personas hablan acerca de las ideas, que las personas promedio hablan acerca de sí mismas y que las personas insignificantes hablan de los demás. Eso hace que las personas se vuelvan insignificantes. El chisme no tiene ningún lado bueno. Denigra a la persona de la cual se habla, denigra a la persona que está diciendo cosas malas de los demás y denigra al que lo escucha. Esa es la razón por la cual usted debe evitar no solo esparcir el chisme, sino también ser receptor de él. Si usted no deja que las personas le pasen un chisme, usted se sentirá mejor respecto de la persona de la cual se ha hablado y de usted mismo. Además, cualquiera que le comparta un chisme, algún día chismeará de usted. Segundo, aléjese de los argumentos mezquinos. En la mayoría de los lugares donde las personas trabajan existen viejos rencores, contiendas actuales y argumentos mezquinos que se mueven como la corriente en una organización. Los líderes intermedios que son sabios evitan involucrarse en esas cosas, aunque piensen que pueden resolverlas. Tal como lo dice el dicho, un perro bulldog puede vencer a un zorrillo apestoso en una lucha, pero sabe que no vale la pena. Esa es la actitud del líder de 360 grados. Tercero, defienda lo que es correcto, no lo que sea popular. Aunque pienso que los líderes sabios con frecuencia se sientan a meditar algún asunto, también pienso que los líderes deben defender lo que está correcto, aunque tal acción no sea popular. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber cuándo defender algo y cuándo no? Mi respuesta sería que uno debe utilizar la regla de oro en todo. Hacer a los demás lo que uno quiere que hagan con uno. Cuarto, analice todos los ángulos del asunto. Me encanta el siguiente consejo. Antes de argumentar con el jefe, analice ambos lados, el de él y el exterior. Aunque ver las cosas desde múltiples puntos de vista con sus compañeros de trabajo puede que no sea de tan importante interés como el punto de vista de su jefe, existe un gran valor en ver los asuntos desde tantas perspectivas como sea posible. Es mejor no ser dogmático o quedarse dentro de un cuadro de pensamiento. Quinto, no proteja su territorio. La política con frecuencia tiene que ver con el poder. Los líderes políticos protegen lo que es suyo porque no quieren perder el poder. Si pierden el poder, puede que no ganen. Y tal como lo mencioné anteriormente, ganar es su principal motivación. Las personas que quieren ganar a toda costa luchan por mantener todo lo que les pertenece. Ellos luchan por su presupuesto o por su espacio en la oficina. Guardan sus ideas, acaparan sus suministros y si algo les pertenece a ellos, lo protegen. Las personas que quieren liderar lateralmente asumen una perspectiva más amplia. Buscan el bien de su equipo. Si tienen que ceder algún espacio, lo hacen. Si tiene más sentido que otro líder sea el que realice la tarea que ellos han hecho anteriormente y si parte del dinero del presupuesto tiene que ir a ese líder, ellos lo aceptan. A este tipo de personas lo que más les importa es el equipo. Sexto, diga lo que quiere decir y haga lo que dice. Si usted desea desarrollar la confianza con los demás, usted debe ser más que competente. Usted debe ser creíble y constante. La forma de lograr obtener estas cualidades es asegurándose de que lo que dice, lo que hace y lo que dice que hace sean lo mismo. Si hace eso, las personas que trabajan junto a usted sabrán que pueden depender de usted. Si usted mantiene continuamente el cuadro completo en mente, se mantiene generoso en sus esfuerzos y trata de ser diplomático con sus compañeros, usted se distinguirá, ganará credibilidad y mejorará su efectividad y la del equipo. Y usted también aumentará su influencia. Principio número 5 para liderar lateralmente Amplíe su círculo de conocidos En 1997, mudé mis compañías de San Diego, California, a Atlanta, Georgia. Después de habernos mudado, sentí que necesitaba ampliar mi círculo de conocidos con la comunidad afroamericana, lo que iba a ser algo nuevo para mí. Conocía a alguien en Atlanta que esperaba me pudiera ayudar con esto. El doctor Samuel Chand. Sam es el rector de una universidad bíblica multirracial con una población de estudiantes predominantemente afroamericanos. Le pedí a Sam si podía presentarme con líderes afroamericanos del área, lo cual gustosamente hizo. De allí en adelante, cada dos meses asistí a un almuerzo que él preparaba con diferentes líderes de la comunidad. Ha sido una maravillosa experiencia de desarrollo para mí. He conocido a muchas personas especiales tales como el obispo Eddie Long, un líder excelente de una de las iglesias más grandes de Atlanta, Correta Scott King y sus hijos, y muchos más. Es más fácil siempre quedarse dentro de los límites donde uno esté cómodo y seguro. De hecho, eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Evitan el cambio y se mantienen donde es seguro. Pero uno no puede desarrollarse y evitar el cambio al mismo tiempo. Simplemente así no son las cosas. Si usted desea ampliar su influencia, tiene que expandir su círculo de conocidos. Expandir su círculo de conocidos puede ser algo incómodo, pero le puede servir de mucho. Primero, le ayuda a mejorar. Ampliar su círculo le expondrá a nuevas ideas. Le impulsará a ver cosas desde un punto de vista diferente, lo que le ayudará a generar nuevas ideas propias. Le ayudará a aprender nuevos métodos de trabajo y a adquirir otras habilidades adicionales. Y le ayudará a ser más innovador. Si usted desea ampliar su círculo de amistades, lo que necesita es una estrategia y la voluntad de llevarla a cabo. Usted debe proveer el esfuerzo, pero me encantará darle las siguientes ideas que le ayudarán con la estrategia. Primero, extiéndase más allá de su círculo íntimo. Para salir de su zona de comodidad, ¿por qué no comenzar con aquellos en su zona de comodidad? Cada amigo que usted tiene, tiene un amigo que usted no tiene. Comience con sus amigos del círculo íntimo y amplíe el rango de alcance. ¿Cuál es el negocio de sus amigos más cercanos? ¿A quién conocen ellos que podría beneficiarlo a usted? Piensa en las personas interesantes que ha escuchado que sus amigos mencionan. Estoy seguro que, por cada uno de sus amigos, usted podría tener una lista de al menos tres o cuatro, y en algunos casos hasta una docena de personas que a usted le gustaría conocer. Y hay muchas posibilidades de que esas personas también quieran conocerlo a usted. ¿Por qué no comienza pidiéndoles a sus amigos que lo presenten con algunos de ellos? Se asombrará de ver lo rápido que su círculo se amplía en esa primera ronda. Usted puede doblar, triplicar o cuadriplicar su círculo de conocidos en muy poco tiempo. Segundo, extiéndase más allá de su experiencia. Obviamente yo valoro a las personas que tienen experiencia en mi campo. De hecho, le recomiendo que usted hable de lo suyo con otros que comparten la misma experiencia en su área. Pero usted no debe limitarse a comunicarse con personas en su departamento o su profesión. Si usted trabaja en una organización de cualquier tamaño, una lo suficientemente grande que tenga múltiples departamentos, le recomiendo entonces que usted comience a conocer personas de otros departamentos. No importa cuál sea la organización en la que usted se encuentra, cuando existe una conexión y una comprensión entre los departamentos, todos salen ganando. Cuando el personal de ventas y de contabilidad desarrolla relaciones y entienden lo que hacen, cuando los meseros y los cocineros se llevan bien en un restaurante, cuando los trabajadores del departamento de mercadeo y los ingenieros se aprecian mutuamente, eso los ayuda a ellos, a sus clientes y a la organización. Todos salen ganando. Tercero, extiéndase más allá de sus fortalezas. Si usted es el tipo de persona creativa, busque personas que sean analíticas. Si usted tiene una personalidad tipo A, aprenda entonces a apreciar los puntos fuertes de las personas que son más relajadas. Si los suyos son los negocios, dedique tiempo con personas que trabajan en ambientes sin fines de lucro. Si usted es un ejecutivo, aprenda a juntarse con los obreros. Cada vez que usted tenga la oportunidad de conocer personas que tengan fortalezas diferentes a las suyas, aprenda a celebrar sus habilidades y a conocerlos mejor. Ampliará su experiencia y aumentará su apreciación por las personas. Cuarto, extiéndase más allá de sus prejuicios personales. Pienso que todos los seres humanos tienen alguna clase de prejuicio. Juzgamos a las personas que no hemos conocido por su raza, etnia, género, ocupación, nacionalidad, religión o asociaciones. Y eso nos limita en verdad. Si deseamos desarrollarnos más en nuestro círculo de conocidos y también de nuestras limitaciones creadas por nuestros propios pensamientos, entonces necesitamos romper las paredes de prejuicio que existen en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué clase de personas le disgustan y le crean desconfianza? ¿Por qué piensa así? ¿Está opacada su vista por las acciones de uno o más individuos? La manera de cambiar esa perspectiva es acercarnos a las personas de ese grupo y tratar de encontrar un común denominador con ellos. Quizás ese puede ser el círculo más difícil de romper, pero vale la pena hacerlo. Quinto, extiéndase más allá de su rutina. Uno de los impedimentos más grandes para conocer nuevas personas es la rutina. Con frecuencia vamos a los mismos lugares todo el tiempo. La misma gasolinera, cafetería, supermercado y restaurante. Empleamos los mismos proveedores de servicio. Utilizamos las mismas compañías para los negocios. Así es fácil, pero algunas veces necesitamos sacudirnos e intentar algo nuevo. Se trata de salirse de su zona de comodidad. No recuerdo ni una sola vez que me haya arrepentido de salirme de mi zona de comodidad y de tratar de conocer a alguien nuevo, aun cuando fracasara en hacer una conexión o aunque no hubiera ninguna química o la persona no fuera muy grata. Siempre iba a redictuar alguna clase de beneficio, porque tal vez obtenía una nueva experiencia. ¿Aprendía algo nuevo o me presentaban con alguien con quien disfrutaba una reunión? Es una inversión de tiempo e influencia que vale la pena hacer. Principio número 6 para liderar lateralmente. Permita que la mejor idea triunfe. Imagínese que usted se está preparando para una reunión de un proyecto importante donde asistirá su jefe y varias personas de la organización que están a su mismo nivel jerárquico. Y supongamos que usted fue elegido por su jefe para dirigir esa reunión, lo cual lo hace sentir que esta es su oportunidad para brillar. Usted se ha preparado bien. Ha pasado mucho tiempo pensando en el proyecto, planeando y esforzándose para prevenir cualquier obstáculo que se pueda presentar. De acuerdo con sus conversaciones preliminares con el personal y sus colegas, usted siente que sus ideas son mejores que las de los demás. Por esa razón, usted comienza la reunión con gran confianza, pero en pocos minutos la agenda no está caminando de la forma que usted lo esperaba o planeaba. Su jefe hace un comentario y cambia la dirección de la reunión totalmente. Al principio usted piensa, está bien, puedo manejar esto, mis ideas todavía servirán, solo tengo que hacer que los demás regresen al asunto en cuestión. En ese momento, uno de sus colegas presenta una idea. Usted no le da mucha importancia, pero los demás piensan que esa idea es fantástica. Un par de colegas en la reunión comienzan a explorar esta nueva idea y pronto se empiezan a unir los demás. Usted puede sentir la energía en el salón. Las ideas empiezan a surgir y claramente se están desviando de todo lo que le había tomado a usted semanas en construir. La idea que era su bebé. ¿Qué hará? La mayoría de las personas en estas circunstancias tienen como instinto natural el luchar por sus ideas. Para este momento ya están tan apegados a sus ideas que les cuesta abandonarlas, especialmente cuando alguien más que no se esforzó de la misma manera viene y se lleva el mérito. Si usted desea convertirse en un líder de 360 grados, necesita resistir la tentación de luchar por su idea si esta no es la mejor. ¿Por qué? Porque las buenas ideas son demasiado importantes para la organización. Harvey Firestone dijo, El capital no es tan importante en los negocios. La experiencia tampoco lo es. Uno puede tener ambas cosas. Lo importante son las ideas. Si usted tiene ideas, usted tiene el principal activo que necesita y no hay ningún límite en lo que pueda hacer con su negocio y su vida. El activo más grande de cualquier hombre son sus ideas. Las grandes organizaciones poseen líderes en toda la organización que producen grandes ideas. Los líderes intermedios de la organización que ayudan a sacar a la superficie buenas ideas están creando lo que más necesita la organización. Lo logran al producir sinergia entre sus compañeros y desarrollan su influencia con ellos porque cuando están presentes hacen que el equipo mejore. Para dejar que la mejor idea triunfe, usted debe primero generar buenas ideas y luego usted debe esforzarse para que sean aún mejores. ¿Cómo lo logra un líder de 360 grados? ¿Cómo puede ayudarle a su equipo a encontrar las mejores ideas? ¿Pienso que un líder de 360 grados sigue este patrón? Primero, el líder de 360 grados escucha todas las ideas. Encontrar buenas ideas comienza con una disposición abierta a escuchar todas las ideas. Durante el proceso llamado tormenta de ideas, rechazar alguna idea puede limitarlo para descubrir alguna buena idea. Alfred North Whitehead dijo, Un buen plan surge cuando las ideas buenas han sido compartidas en un ambiente de colaboración donde las personas contribuyen con ellas, las moldean y las llevan a un nivel más alto. Un líder de 360 grados ayuda a crear tal ambiente. Segundo, un líder de 360 grados nunca se queda con sólo una idea. Pienso que muchos líderes se quedan con sólo una idea para ejecutar y la razón de eso es que están muy orientados a la acción. Ellos desean moverse, desean que algo suceda, desean encontrar la meta. El problema es que a veces se esfuerzan demasiado para llegar a algún lugar sólo para encontrar que no era la forma correcta. Una idea nunca es suficiente. Muchas ideas nos hacen más fuertes. Si las personas están abiertas a las ideas y a las opciones, pueden seguir creciendo, innovándose y mejorando. Tercero, un líder de 360 grados busca ideas en lugares poco comunes. Los buenos líderes están atentos a las ideas. Siempre están buscándolas y cultivan esa atención y esa práctica como una disciplina regular. Mientras leen el periódico, miran una película, escuchan a sus colegas o disfrutan de una actividad de descanso, siempre están buscando ideas o prácticas que puedan usar para mejorar su trabajo y su liderazgo. Si usted desea encontrar buenas ideas, tiene que buscarlas. Muy pocas veces una buena idea lo busca a usted. Cuarto, un líder de 360 grados no deja que la personalidad opaque el propósito. Cuando alguien que usted no aprecia o respeta sugiere algo, ¿cuál es su primera reacción? Le aseguro que no se siente interesado por ello. Usted ha escuchado la frase dependiendo de quién viene. Eso no es necesariamente malo, pero si usted no tiene cuidado, puede cometer el error de dejar una buena idea. No permita que la personalidad de alguien con quien usted trabaja le haga perder la perspectiva de un propósito más grande, el cual sería añadirle valor al equipo y hacer que la organización avance. Si eso significa escuchar las ideas de las personas con las cuales usted no tiene ninguna química o peor aún, tuvieron un pasado difícil, que así sea. Haga a un lado el orgullo y escuche. Y en casos de los cuales usted debe rechazar las ideas de los demás, asegúrese que usted esté rechazando la idea y no a la persona. Quinto, el líder de 360 grados protege a las personas creativas y a sus ideas. Las ideas son cosas frágiles, especialmente cuando surgen por primera vez. El ejecutivo en publicidad Charlie Brower dijo, una nueva idea es algo delicado. Un comentario despectivo o un bostezo puede acabar con ella. Una burla o fruncir el ceño por parte de un superior puede ser su fin. Si usted desea que la mejor idea triunfe, conviértase entonces en un defensor de las personas creativas y de sus contribuciones a la organización. Cuando usted descubre que sus colegas son creativos, promuévalos, anímelos y protéjalos. Las personas pragmáticas con frecuencia acaban con las ideas de las personas creativas. Un líder de 360 grados que valora la creatividad puede ayudar a las personas creativas a esforzarse y a continuar generando ideas que beneficien a la organización. Sexto, el líder de 360 grados no considera el rechazo de manera personal. Cuando sus ideas no sean bien recibidas por los demás, no lo haga algo personal. Cuando alguien en una reunión hace eso, puede acabar con el proceso creativo porque en ese punto de la discusión ya no es más un asunto de ideas o de ayudar a la organización. Es un asunto de sentimientos heridos. En esos momentos, si usted puede dejar de competir y enfocar su energía en crear, usted abrirá el camino para que las personas a su alrededor lleven su creatividad a un nivel más alto. Cuando doy este consejo, no lo digo solo por decir. He tenido que adoptar la actitud correcta con respecto a las ideas y puedo darle un ejemplo de cuándo he tenido que dejar mis propios deseos para poder aceptar la creatividad de los demás. Si usted no tiene una experiencia personal en el mundo de las editoriales, supongo que usted cree que los autores siempre seleccionan los títulos de sus libros. Aunque eso puede ser cierto, para algunos autores, en mi caso, no ha sido así. He escrito más de 40 libros, pero solo he podido seleccionar el título de una docena de ellos. A continuación, le doy una lista de los últimos nueve libros que he escrito. De ellos, solo he seleccionado el título de uno. El líder de 360 grados quería titularlo dirigiendo desde el centro de la manada. 25 maneras de ganarse a la gente. Les Parrot fue quien dio el concepto y el título. ¿Cómo ganarse a la gente? Charlie Wetzel fue quien dio el título. Hoy sí importa. Yo quería titularlo el secreto de su éxito. Piense para un cambio. Yo quería titularlo Piense para llegar a la cima. Las 17 cualidades esenciales de un jugador de equipo. Thomas Nelson escogió el título. Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Ese sí lo escogí yo. Las 21 cualidades indispensables de un líder. El concepto y el título se desarrollaron en una reunión conjunta de mercadeo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. El concepto y el título surgieron de Víctor Oliver, mi editor. Logré elegir sólo un título de los nueve. Un libro es algo muy personal para el autor. ¿Por qué habría de permitir que alguien más escogiera el título? Porque sé que mis ideas no siempre son las mejores. Con frecuencia pienso que lo son. Pero si alguien en la reunión tiene una opinión diferente vale la pena escucharlo. Por eso yo he adoptado la actitud de que el dueño de la compañía no necesita ganar. Es la idea la que necesita triunfar. Cuando usted piensa en términos de nuestra idea en lugar de mi idea o su idea es probable que esté en camino de ayudar a triunfar a su equipo. Esa debe ser su motivación no sólo ganar amigos o influir en las personas. Pienso que si usted deja que la mejor idea triunfe automáticamente ganará amigos e influirá en las personas. Principio número 7 para liderar lateralmente No finja ser perfecto Una de las peores cosas que los líderes pueden hacer es gastar energía tratando de hacer que los demás piensen que son perfectos. No importa si es el director ejecutivo o un líder intermedio en la organización es una insensatez. Lo más cercano a la perfección de una persona sólo se ve en su currículum. Ya que nadie es perfecto ni usted ni sus colegas ni su jefe entonces debemos dejar de fingir. Las personas reales que son genuinas con respecto a sus debilidades y a sus puntos fuertes atraen a otros. Ellos generan confianza son accesibles y son aire fresco en un ambiente donde los demás están luchando para llegar a la cima tratando de verse bien. A continuación les recomiendo cómo puede ser auténtico y así convertirse en un líder de 360 grados más eficaz. Primero admita sus defectos. Recientemente en un foro de ejecutivos de alto nivel donde fui invitado a dar una conferencia les sugerí a los líderes que fueran honestos acerca de sus debilidades y admitieran sus defectos a las personas con las que trabajaban cuando regresaran a sus compañías. Cuando terminé de hablar uno de los ejecutivos se me acercó porque quería hablarme sobre ese comentario. No puedo creer que esté sugeriendo que hablemos a nuestro personal de nuestras debilidades. No creo que sea una buena idea. Cuando le pregunté el por qué me respondió un líder nunca debe mostrar sus debilidades o su temor debe estar siempre en control armando de otro modo su personal perderá la confianza en él. Creo que está considerando eso bajo una suposición falsa le respondí. ¿Cuál suposición? me preguntó. ¿Usted cree que las personas no conocen sus debilidades? No estoy sugiriendo que usted admita sus defectos para darles a las personas información que ellos no conozcan. Estoy sugiriendo que les diga que usted conoce cuáles son sus defectos. Las personas que trabajan a su lado conocen sus defectos, sus debilidades y sus puntos ciegos. Si lo duda y tienen el valor de hacerlo pregúnteles. Cuando usted es sincero y admite sus defectos lo que está haciendo es hacerse más accesible y confiable. Y cuando usted cometa errores admítalos y pida perdón. No existe nada que desarme más y que sea mejor para llevar una buena relación. Segundo, pida consejo. Se dice que un consejo es lo que uno pide cuando ya sabe la respuesta pero desearía no saber. ¿No es cierto? Algunas personas no piden un consejo cuando lo necesitan porque tienen miedo de verse mal. ¿Qué pronto se resolverían las cosas si las personas pidieran ayuda cuando la necesitaran en lugar de intentar fingir hasta que lo logren? Tercero, preocúpese menos por lo que piensan los demás. Al principio de mi carrera con frecuencia me preocupaba más de lo que otros pensaban acerca de mí en lugar de concentrarme en lo que hacía bien. Pero al final todos tenemos que vivir con nosotros mismos. Pasó un tiempo pero al final supe que hacer lo correcto era más importante que con placer o impresionar a los demás. El fracaso es inevitable así que debo actuar de tal forma que pueda dormir bien por las noches. Además, una de las mejores cosas de ser imperfecto es el gozo que les trae a los demás. Si usted desea obtener credibilidad con sus compañeros sea usted mismo. Si usted es genuino ¿le caerá bien a todo el mundo? No. Pero pretender ser alguien que no es tampoco hará que todos lo aprecien. Es más probable que eso le haga más daño. Cuarto Aprenda de los demás ¿Ha conocido alguna vez a alguien que se siente obligado a fingir ser el experto todo el tiempo? Ese tipo de personas después de un tiempo dejan de ser agradables porque lo único que les parece bien es lo suyo propio. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Realmente lo creo. Si usted acepta esa idea creo que descubrirá dos cosas. Primero aprenda mucho porque cada vez que usted conoce a alguien será una oportunidad de aprendizaje. Segundo las personas se le acercarán. Algunos extraños generalmente me tratan como un viejo amigo sencillamente porque me abro a ellos. Quinto Deje atrás el orgullo y las apariencias. Con frecuencia pensamos que si podemos impresionar a los demás también influiremos en ellos. Queremos convertirnos en los héroes. Eso crea un problema porque solo somos seres humanos. Las personas pueden ver quiénes somos en realidad. Si nuestra meta es impresionarlos nuestro orgullo se infla y acabamos siendo pretenciosos lo que hace que la gente se desinterese. Si usted desea influir en las personas no trate de impresionarlos. El orgullo realmente no es nada más que una forma de egoísmo y la pretensión es solo una manera de mantener a las personas a distancia para que no vean quiénes somos en realidad. En lugar de impresionar a los demás deje que ellos lo impresionen. En realidad es una cuestión de actitud. Las personas con carisma aquellos que atraen a los demás son individuos que se enfocan en los demás no en sí mismos. Hacen preguntas escuchan no tratan de ser el centro de atención y no intentan parecer perfectos. Si usted siempre está haciendo lo mejor sus compañeros lo respetarán y si lo respetan lo escucharán y le darán una oportunidad. Y allí es donde comienza el liderazgo. Repaso los principios que los líderes de 360 grados necesitan para liderar lateralmente a sus compañeros. Antes de empezar a aprender cómo guiar a sus subordinados repase los siete principios que usted necesita perfeccionar para poder liderar lateralmente. Primero comprenda practique y complete el círculo de liderazgo. Segundo complemente a sus compañeros líderes en lugar de competir con ellos. Tercero sea un amigo. Cuarto evite la política de la oficina. Quinto amplíe su círculo de conocidos. Sexto permita que la mejor idea triunfe. Séptimo no fin a ser perfecto. Siga los siete y los líderes que trabajan con usted también serán influenciados por usted. Para continuar escuchando el líder de 360 grados por John C. Maxwell por favor inserte el próximo CD. Los principios que los líderes de 360 grados practican para guiar a sus subordinados. Se piensa tradicionalmente que el liderazgo es una actividad que viene de arriba a abajo. El líder dirige, los seguidores lo siguen. Muy sencillo. Si usted ha estado dirigiendo a otros por algún tiempo, es posible que sea tentado a saltarse esa sección del libro pensando yo ya sé hacer eso. Sin embargo, no me gustaría que deje pasar algo muy importante. ya que el líder de 360 grados por definición no tiene una posición, su liderazgo se da por medio de la influencia, no por la posición o el poder. Y toma esa postura no sólo con los que están por encima de él o junto a él, sino también con los que laboran debajo de él. Eso es lo que hace que un líder de 360 grados sea único y también eficaz. Él se toma el tiempo y el esfuerzo para influir en sus seguidores de la misma forma en que lo hace con aquellos sobre los que no tiene autoridad. En la médula de esta perspectiva hacia los seguidores está el deseo de añadirles valor. El almirante retirado James B. Stockdale dijo, El liderazgo debe estar basado en la buena voluntad. La buena voluntad no significa hacer poses ni mucho menos cumplir los caprichos de la multitud. Significa un compromiso obvio y total para ayudar a los seguidores. Estamos cansados de líderes que tememos, cansados de los líderes que amamos y cansados de los líderes que nos dejan tomarnos libertades con ellos. Lo que necesitamos en los líderes es que tengan corazón, que sean de tanta ayuda que sus títulos no se vean. Los líderes así nunca se quedan sin trabajo ni sus seguidores. Por extraño que suene, los grandes líderes obtienen autoridad deshaciéndose de ella. Como líder de 360 grados, cuando guía a sus subordinados, usted está haciendo más que decirles a las personas que hagan lo que usted desea. Usted está conociéndolos, les está ayudando a descubrir y alcanzar su potencial, les está mostrando el camino al convertirse en un modelo que ellos puedan seguir, les está ayudando a convertirse en parte de algo más grande que lo que ellos podrían hacer por sí solos y los está recompensando por contribuir con el equipo. En otras palabras, se está esforzando por añadirles valor en la forma que puede. Principio número uno para guiar a sus subordinados. Camine lentamente por los pasillos. Uno de los errores más grandes que los líderes cometen es pasar demasiado tiempo en sus oficinas y no entre la gente. Los líderes frecuentemente son motivados por una agenda enfocados en las tareas y orientados a la acción porque desean realizar las cosas. Se encierran en sus oficinas, corren a las reuniones e ignoran a las personas que pasan por los pasillos. ¡Qué gran error! Primeramente, el liderazgo se trata de la gente. Si usted olvida a las personas, usted está minimizando su liderazgo y corre el riesgo de hacer que se erosione. Luego, un día, cuando usted piense que está dirigiendo, descubrirá que nadie lo está siguiendo y que va solo. Una de las mejores maneras de mantenerse en contacto con su personal es tomar la tarea de manera informal al estar con ellos. Cuando vea a las personas en el estacionamiento, converse con ellas, vaya a sus reuniones unos minutos antes para ver a las personas e inicie su agenda hasta que haya tenido un tiempo de relación. Y, tal como el título de este capítulo lo sugiere, camine lentamente por los pasillos. Comuníquese con las personas y deles una oportunidad de que ellas hagan contacto con usted. Para ayudarle a desarrollar esta habilidad de manera exitosa, aquí están unas cuantas sugerencias. Primero, disminuya la velocidad. Para tener una conexión con las personas, vaya a la misma velocidad que ellas. Si usted tiene una conexión con su líder, es probable que tenga que ir más rápido. Aunque esto no siempre sea cierto, en general, entre más alta sea la jerarquía en la organización, más rápido andan los líderes. El líder en la cima con frecuencia tiene una energía sin límites y mentalmente es muy rápido. A la inversa, cuando usted se encuentre en una jerarquía más baja, las personas se mueven más lentamente. Una vez más, no todos serán lentos, pero en general es cierto. Las personas en la parte inferior no procesan la información tan rápido ni toman decisiones en corto tiempo. Parte de eso se debe a que tenemos menos información. También puede ser porque tengan menos experiencia. La mayoría de las personas que desean dirigir son rápidas por naturaleza, pero si usted desea convertirse en un mejor líder, necesita bajar la velocidad. Usted puede moverse más rápido cuando está solo y puede recoger más honores individuales a solas, pero para dirigir a los demás, usted necesita bajar la velocidad lo suficiente como para mantener una conexión con ellos, unirse a ellos y llevarlos con usted. Segundo, exprese que usted se interesa por ellos. Cuando usted va a revisar su correo, le aseguro que una de las primeras cosas que usted hace es darle un vistazo a lo que ha llegado. ¿Qué es lo que busca? Probablemente busca un sobre escrito a mano, ya que por lo general esa es una señal de que lo que está adentro es algo personal de alguien que se conoce. Todos deseamos el toque personal de alguien que se interesa por nosotros. Las personas que lo siguen también desean un toque personal. Desean saber que usted se interesa por ellos. La mayoría se sentiría muy complacida de saber que su jefe tiene una preocupación genuina por ellos y los valora como seres humanos, no solamente como trabajadores que realizan un trabajo para ellos en su organización. Tercero, cree un balance saludable de los intereses personales y profesionales. Los líderes que muestran interés en los individuos que trabajan para ellos necesitan encontrar un balance entre los intereses personales y profesionales. Los intereses profesionales muestran que usted tiene el deseo de ayudarles. Eso es algo que todos los buenos líderes comparten. Los intereses personales van más allá, muestran el corazón. Comience haciendo preguntas neutrales. Pregunte cómo se encuentra el cónyuge o los hijos acerca de los entretenimientos u otros intereses externos. O quizás una pregunta muy general como ¿cómo van las cosas? Luego ponga atención no sólo al contenido de la respuesta sino también a la reacción emocional. Si usted siente que hay algo allí, haga otra pregunta si todo está bien, pero no presione. Si desean hablar, no juzgue, no interrumpa y no ofrezca un consejo rápidamente al menos que ellos se lo soliciten. Cuarto, ponga atención cuando las personas empiecen a evitarlo. Si hace de caminar lentamente por los pasillos un hábito, conocerá mejor a su personal y a su organización. Sabrá cuando las cosas están funcionando. Su intuición de liderazgo aumentará y cuando algo marche mal, se dará cuenta rápidamente. Con frecuencia, no es lo que la gente dice, sino lo que la gente no dice, lo que indica que algo anda mal. Las personas siempre traen buenas noticias rápidamente, pero evitan traer malas noticias. Un buen líder de 360 grados siempre disminuye la velocidad lo suficiente como para mirar, escuchar y descifrar claves. Si alguien no le ha hablado por un tiempo, búsquelo. Probablemente algo anda mal. Quinto, atienda a las personas y ellas atenderán el negocio. Un líder de 360 grados tiene muchas cualidades excepcionales, pero una cosa que todos tienen en común es que a pesar de su pasión por la visión y de su amor por la acción, ellos se esfuerzan mayormente en las personas. Los líderes que atienden sólo los negocios por lo general terminarán perdiendo a las personas y al negocio, pero los líderes que atienden a las personas por lo general desarrollan a las personas y a los negocios. Al irse esforzando en caminar más lentamente por los pasillos, quiero animarle a que encuentre su propia manera de hacerlo. Principio número dos para guiar a sus subordinados. Vea un diez en todas las personas. Deseo hacerle una pregunta. ¿Quién ha sido su mejor maestro? Recuerde sus días escolares, desde el jardín de infancia hasta el último año de su educación. ¿Quién sobresale? ¿Existe un maestro que cambió su vida? La mayoría de nosotros tiene uno. En mi caso fue el maestro de la escuela dominical Glenn Leatherwood. ¿Y el suyo? ¿Qué hizo que ese maestro fuera diferente? ¿Era su conocimiento? ¿Su técnica de enseñanza? Aunque su maestro haya poseído un gran conocimiento o una técnica sobresaliente, le puedo asegurar que lo que hizo que su maestro fuera diferente de los demás era que él creía en usted. Ese maestro probablemente vio en usted un diez. El maestro que lo intimidaba y le decía que usted era un ignorante o un indisciplinado no fue el que lo inspiró a aprender y a crecer. Fue aquel que pensaba que usted era maravilloso y se lo decía. El líder de 360 grados obtiene más de su gente porque piensa mejor de ellos. Lo respetan y lo valoran y como resultado desean seguirle. La actitud positiva y motivadora que trae al liderazgo crea un ambiente positivo de trabajo donde todos en el equipo tienen un lugar y un propósito y donde todos comparten el triunfo. Para algunos líderes esto es fácil y natural especialmente si su personalidad es positiva. Me he dado cuenta de que las personas que fueron muy animadas y valoradas cuando eran niños con frecuencia desarrollan a los demás de manera instintiva. Pero también es una habilidad que puede ser aprendida y debe tenerla cualquier persona que desee convertirse en un líder de 360 grados. Si usted desea sobresalir en esta área aplique las siguientes sugerencias al trabajar con su personal. Primero vea lo que pueden llegar a ser. El autor Bennett Cerf escribió que J. William Stanton representante por muchos años de Ohio en el Congreso de los Estados Unidos atesoraba una carta que había recibido de la Cámara de Comercio de Painesville Ohio fechada en 1949. La carta rechazaba la oferta de Stanton de traer a un nuevo congresista como orador en una cena para levantar fondos. La misiva decía Sentimos que este año realmente necesitamos a un gran orador y esperamos que el entrenador de fútbol americano de la universidad John Carroll acepte. Gracias de todas maneras por sugerir al representante de John F. Kennedy. ¿Tiene usted a un potencial John F. Kennedy en su equipo? ¿O quizás a un Jack Welch o a una Madre Teresa? Es fácil reconocer un buen liderazgo y un buen talento una vez que las personas ya han florecido. Pero no es lo mismo antes de que suceda. Busque un gran potencial que se encuentre dentro de cada persona que usted dirige. Cuando lo encuentre esfuércese en desarrollarlo. Algunos líderes son tan inseguros que cuando ven a alguien con mucho potencial tratan de hacerlo a un lado por temor a que su desempeño los opaque. Pero el líder de 360 grados los busca y los hace brillar. El líder de 360 grados reconoce que las personas con gran potencial van a tener éxito de todas formas. El mejor papel que puede asumir es descubrirlos y animarlos. De esa forma les añade valor y se convierte en una parte positiva del proceso de su surgimiento como líderes. Segundo, permita que ellos tomen prestada su confianza en ellos. En 1989, Kevin Myers se mudó de Grand Rapids, Michigan a Lawrenceville, Georgia para plantar una iglesia. Kevin era un líder joven cuyo futuro se veía brillante y su organización patrocinadora la iglesia Kenwood Community sentía gusto en ayudar sus esfuerzos. Luego de tres años de dificultad y poco crecimiento, Kevin estaba listo para tirar la toalla. Hizo un viaje a Michigan para reunirse con Wayne Smith, su anterior jefe en la iglesia Kenwood e iniciador del esfuerzo de plantar una iglesia con Kevin. Sintiéndose fracasado, Kevin le explicó a Wayne que necesitaba trabajo, porque estaba planeando cerrar la iglesia en Georgia. La respuesta de Wayne cambió la vida de Kevin. Él le dijo, si no puedes creer, entonces toma prestada mi fe por un rato. Incierto acerca de su futuro, pero agradecido con Wayne por su confianza en él, Kevin regresó a Georgia y no se rindió. Lentamente, entre tanto que Kevin crecía en su liderazgo, también lo hacía su congregación. Al momento de escribir este libro, Kevin dirige una iglesia de 3,400 miembros, lo que llamamos una mega iglesia en los Estados Unidos. Cuando las personas que usted dirige no creen en sí mismos, usted puede ayudarles de la misma forma en que Wayne lo hizo con Kevin. Piense en ello como si fuera un préstamo, algo que usted está dando gratuitamente, pero que después volverá a usted con dividendos al ver a la persona triunfar. Tercero, fíjese cuando haga algo bien. Hemos sido entrenados toda la vida para fijarnos cuando las personas están haciendo algo malo. Cuando usted se enfoca en lo negativo y se fija en las personas cuando hacen algo malo, no le ayuda para hacer los que mejoren. Cuando nos fijamos en las personas cuando hacen algo malo, las personas se ponen a la defensiva, se excusan, evaden. Por otro lado, si notamos a las personas cuando están haciendo lo correcto, eso les da un esfuerzo positivo. Les ayuda a explotar su potencial, los hace querer hacer lo mejor. Cuarto, tenga siempre el mejor concepto de los demás. Deles el beneficio de la duda. Cuando nos analizamos, naturalmente nos damos el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos en base a nuestras intenciones. Por otro lado, cuando miramos a los demás, usualmente los juzgamos según sus acciones. Piense cuánto más positiva sería nuestra interacción con los demás si tuviéramos el mejor concepto de ellos y les diéramos el beneficio de la duda tal como lo hacemos con nosotros mismos. Muchas personas están renuentes a adoptar esta actitud porque temen que los demás les considerarán ingenuos o se aprovecharán de ellos. La realidad es que las personas confiadas no son más débiles que las personas desconfiadas. En realidad, son más fuertes. No estoy diciendo que usted debe convertirse en avestruz y meter su cabeza en la arena. Lo que estoy sugiriendo es que usted debe darles a los demás la misma consideración que usted se da a sí mismo. No es mucho pedir y los dividendos relacionales son gigantescos. Quinto, tome en cuenta que 10 tiene muchas definiciones. ¿Qué significa ser un 10? Cuando usted comenzó a leer este capítulo y le sugerí que viera a los demás como un 10, le vino a su mente alguna imagen de un 10 y empezó inmediatamente a comparar a las personas que trabajan para usted con esa imagen dándose cuenta de que no podían lograrlo? No me sorprendería si ese fuese el caso, porque pienso que la mayoría de nosotros tiene un punto de vista muy estrecho acerca de lo que constituye ser un 10. En lo que respecta a mejorar las habilidades, creo que la mayoría de las personas no pueden aumentar su habilidad más allá de dos puntos en la escala del 1 al 10. Por ejemplo, si usted nació siendo un 4, con respecto a la matemática, sin importar cuánto se esfuerce, probablemente nunca llegará a ser mejor que un 6. Le traigo buenas noticias. Todos somos excepcionales en algo. Y un 10 no siempre se ve igual. Pero supongamos que usted emplea a alguien que no tiene ninguna habilidad que sea un 10 o que pueda ser desarrollada para llegar a un 10. ¿Significa entonces que usted los considerará sin esperanza? No. Existen otras áreas donde la persona puede crecer para ser un 10 sin importar dónde se encuentre. Áreas tales como la actitud, el deseo y la perseverancia. Si usted no ve el potencial de un 10 en ningún otro lugar, búsquelo allí. Sexto. Déles el tratamiento 10. He observado que las personas generalmente se esfuerzan para lograr las expectativas del líder si ellos aprecian al líder. Si usted ha desarrollado una relación sólida con sus empleados y ellos lo aprecian y lo respetan genuinamente, se esforzarán para dar lo mejor de sí. He aprendido muchas cosas acerca del liderazgo durante todos estos años, pero el líder que admiro más es mi padre, Melvin Muswell. En diciembre del año 2004, visité a mis padres en el área de Orlando y mientras estaba allí iba a participar en una conferencia telefónica. Ya que necesitaba un lugar tranquilo para hacerlo, mi padre me ofreció muy amablemente su oficina. Al sentarme en su escritorio, noté una tarjeta que estaba junto al teléfono escrita por mi padre con las siguientes palabras. Número 1. Desarrollar a las personas por medio del estímulo. Número 2. Dar mérito a las personas por medio del reconocimiento. Número 3. Dar reconocimiento a las personas por medio de la gratitud. En un instante supe por qué estaba eso allí. Mi padre lo había escrito para recordarse cómo debía tratar a las personas cuando hablaba por teléfono con ellas. Y recordé instantáneamente que mi padre, más que nadie, me había enseñado a ver a los demás como si fueran un 10. Comience hoy a ver y a dirigir a las personas pensando en lo que pueden ser en el futuro, no en cómo son ahora. Y se asombrará de la forma en que ellos le responderán. No sólo su relación con ellos mejorará y la productividad aumentará, sino también les ayudará a alcanzar su potencial y a convertirse en lo que ellos deberían ser. Principio número 3 para guiar a sus subordinados. Desarrolle a cada miembro de su equipo individualmente. Hace unos años leí un artículo en el periódico USA Today que indicaba que los líderes estaban empezando a ver el valor de los miembros sólidos de un equipo que no eran ni estrellas ni tampoco inútiles. El artículo en cuestión los llamaba B Players Jugadores B El artículo decía Cuando los jefes no están ocupados en deshacerse del 10% inferior de su fuerza de trabajo están tratando de robarse a los jugadores A de la competencia en una batalla para conquistar al mejor. Pero algunos de estos jefes se están dando cuenta que el fracaso o el éxito no necesariamente tiene que ver con eslabones fuertes o débiles. Si no en un equipo intermedio sólido Los jugadores B El 75% que ha sido ignorado El artículo seguía diciendo que las personas en el nivel intermedio son la columna vertebral de toda organización y que deben ser valorados con lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo creo que los líderes necesitan tomar ese concepto y avanzar un poco más. ¿Cómo le da usted una ventaja a su equipo para ayudar a los jugadores B a desempeñarse en su mejor nivel y ayudar a los jugadores A a elevar su juego aún más? Desarrollelos. Un buen liderazgo es más que sólo realizar un trabajo. Realizar un trabajo lo hace tener éxito. Realizar el trabajo a través de los demás lo hace un líder. Desarrollar a las personas mientras les ayuda a realizar el trabajo en el nivel más alto lo hace un líder excepcional. Cuando usted desarrolla a los demás usted también mejora. Ellos hacen el trabajo mejor y ambos se benefician. Todos ganan. ¿Cuál es el resultado? Usted se convierte en la clase de líder que otros buscan y desean seguir por la forma en que usted añade valor a las personas. Antes de hacer unas pocas recomendaciones sobre cómo desarrollar a los demás necesito aclarar la diferencia entre capacitar a las personas y desarrollarlas. Cuando capacita a las personas usted les enseña cómo hacer un trabajo. Si usted les muestra cómo usar una máquina o algún aparato eso es capacitar. Si usted le enseña a alguien cómo hacer una venta eso es capacitar. Si usted está entrenándolos en un procedimiento departamental eso es capacitar. El desarrollo es diferente. Cuando desarrolla a las personas usted está ayudándoles a mejorar como individuos. Les está ayudando a adquirir cualidades personales que los beneficiarán en muchas áreas de su vida no sólo en sus trabajos. Cuando usted ayuda a alguien a cultivar la disciplina o una actitud positiva eso es desarrollo. Cuando usted le enseña a alguien a administrar su tiempo de manera más eficaz o a mejorar sus habilidades con las personas eso es desarrollo. Cuando usted enseña liderazgo eso es desarrollo. Lo que he encontrado es que muchos líderes no tienen una mentalidad de desarrollo. Esperan que sus empleados se encarguen de sus necesidades de desarrollo por sí mismos. Lo que no ven sin embargo es que el desarrollo siempre da mayores dividendos que la capacitación porque ayuda a la persona en su totalidad y la lleva a un nivel más alto. El desarrollo es más difícil que la capacitación pero vale la pena. Para empezar comience con lo siguiente. Primero vea el desarrollo como un proceso a largo plazo. Capacitar por lo general es un proceso rápido y directo. La mayoría de las personas puede aprender las mecánicas de su trabajo muy rápidamente en horas, días o meses dependiendo del tipo de trabajo. Pero el desarrollo siempre necesita tiempo. ¿Por qué? Porque requiere cambio de parte de la persona que está siendo desarrollada y uno no puede apresurar eso. Le recomiendo que usted planee desarrollar a las personas que trabajan para usted. haga que sea una actividad regularmente planeada y constante. Usted puede pedirle a su personal que lea un libro cada mes y luego hablen de él en una reunión. Usted puede desarrollar una lección, ir a conferencias o seminarios. Realice esta tarea con su propio estilo pero debe saber algo. Usted no puede dar lo que no tiene. Si desea desarrollar a su personal usted también debe seguir creciendo. Segundo descubra los sueños y los deseos de cada persona. Walter Liebman fundador del New Republic dijo ignore lo que un hombre desea y estará ignorando la fuente misma de su poder. Los sueños son generadores de energía para su personal. Si ellos tienen una gran pasión por sus sueños por ende tienen energía. si usted sabe cuáles son esos sueños y los desarrolla de tal forma que estén al alcance de ellos no sólo estará aprovechando la energía sino también la alimentará. Tercero dirija a las personas de manera diferente. Uno de los errores que los líderes novatos cometen es tratar de dirigir a todas las personas de la misma manera. Sean realistas no todos responden a la misma clase de liderazgo. Intente ser constante con todos trátelos con respeto y amabilidad pero no espere usar las mismas estrategias y los métodos con todos por igual. Usted tiene que averiguar cuáles son los botones de liderazgo que debe presionar para cada individuo en su equipo. Una persona le responderá bien si es desafiada. Otra necesitará de cuidado. Otra necesitará un plan de juego bien marcado. Otra será más apasionada si puede crear su plan de juego por sí misma. Una persona requerirá un seguimiento constante. Otra necesitará espacio. Si usted desea ser un líder de 360 grados necesita responsabilizarse para conformar su estilo de liderazgo a las necesidades de las personas sin esperar que ellos se adapten a usted. Cuarto use metas organizativas para el desarrollo individual. Si usted tiene que desarrollar un mecanismo enteramente separado del trabajo actual que necesita realizarse para así desarrollar a su personal, es probable que eso lo canse y lo frustre. La forma de evitarlo es usando metas organizativas tanto como sea posible para el desarrollo individual de las personas. cuando es algo bueno para el individuo pero es algo malo para la organización todos pierden. Cuando es algo bueno para la organización pero malo para el individuo la organización pierde. Cuando es algo malo para el individuo pero bueno para la organización el individuo pierde. Cuando es algo bueno para el individuo y para la organización todos ganan. Sé que puede parecer muy simple, pero quiero que ponga atención a una cosa. El único escenario donde no existen pérdidas es cuando algo es bueno para la organización y para el individuo. Esa es la receta de un éxito a largo plazo. Quinto, ayúdeles a conocerse a sí mismos. Siempre opero en el concepto de que las personas no se conocen a sí mismas. Una persona no puede ser realista acerca de su potencial hasta que sea realista acerca de su posición. En otras palabras, usted debe saber dónde está antes de averiguar cómo llegar a otro lugar. Max Dupree decía que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Yo creo que la primera responsabilidad de un líder que desarrolla a los demás es ayudarles a definir la realidad de quiénes son. Los líderes les ayudan a reconocer sus puntos fuertes y débiles, lo cual es vital si deseamos ayudarles. No existe el desarrollo sin lecciones difíciles. Casi todo el crecimiento surge cuando tenemos respuestas positivas a cosas negativas. Entre más difícil sea el asunto que tenemos que tratar, más necesitamos presionar para poder crecer. El proceso no es generalmente muy placentero, pero siempre hay que pagar un precio para el desarrollo. Los buenos líderes están dispuestos a tener conversaciones difíciles para empezar el proceso de desarrollo en las personas que están bajo su cuidado. Cuando usted no quiere tener una conversación difícil, debe preguntarse, ¿es porque me hará daño a mí o a él? Si es porque le hará daño a usted, está siendo egoísta. Los buenos líderes sobrepasan la incomodidad de una conversación difícil por el bienestar de las personas a las que dirigen y por el de la organización. Lo que usted debe recordar es que las personas resolverán las cosas difíciles si creen que usted quiere trabajar con ellos. Los líderes que desarrollan a otros siempre desean ayudar a su personal a tener triunfos bajo la manga, especialmente cuando están empezando. Pero un triunfo estratégico siempre tiene un mayor valor. Intente localizar triunfos en las áreas en las que usted desea que las personas crezcan y de la forma en que usted desea que ellas crezcan. Eso les dará un incentivo extra y el ánimo de ir tras las cosas que les ayudarán a mejorar. Octavo. Prepárelos para el liderazgo. En un contexto organizativo, ningún proceso de desarrollo estaría completo sin la inclusión del desarrollo de liderazgo. Entre mejor sea su personal dirigiendo, mayor será el impacto potencial que tendrá en y para la organización. Pero eso significa más que sólo enseñar lecciones de liderazgo o pedirles a las personas que lean libros de liderazgo. Significa llevarlos por un proceso que los prepare para tomar el mando y dirigir. El mejor proceso que conozco es el del entrenamiento durante la práctica en el lugar donde las personas trabajan lado a lado. Imagínese que yo quisiera prepararlo a usted para el liderazgo. Así es como procederíamos. Yo lo hago. El proceso comienza con saber cómo realizar algo por mí mismo. No puedo dar lo que yo no poseo. Yo lo hago y usted observa. Luego de que ha perfeccionado el proceso, lo llevo conmigo y le pido que observe. Le explico lo que estoy haciendo y lo motivo a hacer preguntas. Deseo que vea y comprenda todo lo que hago. Usted lo hace y yo observo. Uno no puede aprenderlo todo sólo observando. En algún momento usted tiene que hacerlo. Cuando llegue a esta etapa y empiece a hacerlo por usted mismo, mi papel es animarlo, corregirlo gentilmente y ponerlo en la dirección correcta cuando sea necesario. Usted lo hace. Tan pronto como usted comprenda los fundamentos, yo me hago a un lado y le permito que lo perfeccione y comience a desarrollar su propio estilo y su método. Usted lo hace y alguien más lo observa. Lo último que necesito hacer en el proceso de desarrollo es ayudarle a encontrar a alguien a quien usted pueda desarrollar y animarle para que ahora usted inicie. Usted no sabe algo realmente hasta que lo enseña a alguien más. Además, el proceso no está totalmente completo hasta que usted transfiera lo que ha recibido a alguien más. Si usted desarrolla las personas y se compromete a hacerlo en un proceso a largo plazo, notará un cambio en sus relaciones con las personas que trabajan para usted. Desarrollarán una lealtad fuerte porque saben que usted busca su mejor interés y lo ha probado mediante acciones. Y entre más los desarrolle, es más probable que se mantengan con usted. Sabiendo esto, no se aferre a su personal. Algunas veces lo mejor que usted puede hacer por alguien es dejarlo que abra sus alas y vuele. Pero si usted ha sido diligente en el proceso de desarrollo y los ha ayudado a pasar lo que han aprendido, alguien más vendrá y tomará su lugar. Cuando usted desarrolla a las personas de manera continua, nunca habrá una escasez de líderes para desarrollar la organización y ayudarlo a llevar la carga. Principio número cuatro para guiar a sus subordinados. Coloque a su personal en sus zonas de fortaleza. La razón número uno por la cual las personas no disfrutan sus trabajos es porque no están trabajando en sus áreas de fortalezas. Cuando los empleados continuamente tienen que trabajar en áreas débiles, se desmoralizan, son menos productivos y eventualmente llegan al agotamiento. ¿De quién es la culpa? Generalmente, es culpa de los líderes. Cuando usted coloca a los individuos en sus zonas de fortaleza, suceden un par de cosas. Primero, usted cambia las vidas de las personas para bien. En un capítulo anterior, mencioné que las vidas de las personas colorean cada aspecto de sus trabajos. Lo contrario también es cierto. Las vidas en el trabajo de las personas también colorean otros aspectos de sus vidas. Cuando usted coloca a las personas en sus zonas fuertes, su trabajo se vuelve gratificante y especial. Con frecuencia marca la diferencia entre alguien que odia ir a trabajar y alguien que le encantaría ir a trabajar. El otro beneficio es que usted ayuda a la organización y a usted mismo. La habilidad de ayudar a las personas a encontrar su mejor lugar es una responsabilidad y un gran privilegio, uno que los líderes no deben tomar a la ligera. Mientras piensa en las personas que trabajan para usted, intente hacer lo siguiente en cada individuo. Primero, descubra sus verdaderas fortalezas. La mayoría de las personas no descubren sus puntos fuertes por sí mismos. Con frecuencia caen en la rutina de la vida diaria y de la ocupación tediosa. Raramente exploran sus fortalezas o reflexionan en sus éxitos o fracasos. Es por esa razón que es tan valioso tener un líder que se interese genuinamente por ellos y los ayude a reconocer sus puntos fuertes. Existen muchos instrumentos útiles disponibles que usted puede utilizar para ayudar a las personas en el proceso del autodescubrimiento. Ya he mencionado el trabajo de Buckingham y Clifton. Su libro Ahora descubra sus fortalezas y el material que se encuentra en su sitio de la Internet puede ser muy útil. De la misma forma, los tets de personalidad, tales como D.I.S.C. o Myers-Briggs, al igual que otros muchos tets vocacionales. Lo que funcione en el contexto de su organización puede ser útil, pero no se limite solamente a evaluaciones. Generalmente la ayuda más valiosa que usted puede dar se encuentra en sus observaciones personales. Segundo, colóquelos en el trabajo adecuado. Tratar de conseguir a la persona adecuada para el trabajo adecuado puede requerir de mucha energía y tiempo. Seamos realistas. ¿No es más fácil para un líder poner a las personas donde sea más conveniente y continuar con el trabajo? Una vez más, esta es un área donde el deseo de los líderes de actuar se vuelve en contra de ellos. Luche contra su tendencia natural de tomar una decisión y seguir adelante. No tenga miedo de mover a las personas cuando no estén sobresaliendo en la forma que deberían. Cuando estaba en el bachillerato, tuve la suerte de tener un entrenador que comprendía esto. Durante las prácticas de baloncesto, nuestro entrenador, Don Neff, decidió que deseaba enseñarnos una lección muy importante acerca del baloncesto. Hizo que el primero y segundo equipo jugaran unos contra otros. Eso era común. Siempre lo hacíamos. Nuestro segundo equipo tenía algunos buenos jugadores, pero claramente el primer equipo era mucho mejor. Esta vez nos hizo hacer algo diferente. Generalmente yo jugaba a un costado, pero esta vez me pasó a jugar en el centro. Recuerdo que a nuestro jugador del centro lo envió a una posición de costado. Se nos dijo que jugaríamos hasta el 20, pero el juego no duró mucho. El segundo equipo nos dio una paliza rápidamente. Cuando el partido terminó, el entrenador Neff nos llamó a la banca y nos dijo, tener los mejores jugadores en la cancha no es suficiente. Uno debe tener a los mejores jugadores en las posiciones correctas. Nunca olvidé esa lección. Y durante mis más de 30 años dirigiendo personas, he aplicado este concepto en algo más que el baloncesto. No importa qué clase de equipo esté usted dirigiendo. Si usted no pone a las personas en sus zonas de fortaleza, está haciendo que sea casi imposible que ellos y usted triunfen. Si usted desea inculcar un valor particular en la cultura de su organización, necesita entonces preguntarse si es una conducta identificable entre la gente de su organización, comenzando con usted mismo. Y la única forma de cambiar la cultura es cambiando su conducta. Aquí hay cinco características suyas que determinan la cultura en su organización. Primero, su actitud determina la atmósfera. ¿Alguna vez ha trabajado para alguien que tiene una actitud pesimista? Sin importar las circunstancias, el horizonte se ve oscuro. Lo contrario de trabajar para alguien cuya actitud es optimista y dinámica. Las personas más felices no necesariamente tienen lo mejor de todo. Más bien se aprovechan de lo que tienen. La actitud de un líder es como un termostato del lugar donde trabaja. Si su actitud es buena, la atmósfera es placentera y es un ambiente donde es fácil trabajar. Pero si la actitud es mala, la temperatura es insufrible. Nadie quiere trabajar en un ambiente que está extremadamente caliente o frío. Segundo, sus valores determinan las decisiones. Roy Disney, hermano y socio de Walt Disney, dijo, No es difícil tomar decisiones cuando sabes cuáles son tus valores. Eso es cierto. Y me gustaría agregar que también no es difícil mantenerse en esas decisiones cuando están basadas en sus valores. Las decisiones que no son congruentes con nuestros valores no duran mucho tiempo. Sus principios saldrán a la luz en las decisiones de su personal. Si usted valora los atajos, entonces sus empleados tomarán decisiones donde sea más importante la velocidad que la calidad. Si usted es insensible a los sentimientos de los demás, entonces su personal tomará decisiones donde no se tomen en cuenta los sentimientos de las personas. Si usted exhibe aún la más mínima tolerancia a la deshonestidad, entonces le aseguro que alguien de su equipo pensará que está bien tomar decisiones que violen los parámetros de la integridad. Tercero, su inversión determina el beneficio. Cuarto, su carácter determina la confianza. ¿Confían las personas en usted? ¿Las personas que trabajan para usted creen que usted cuida de sus intereses? ¿O cuestionan sus intenciones y pesan sus motivos cuando usted les presenta una nueva idea? Las respuestas a estas preguntas se originan en su carácter. La confianza no se da o se asume simplemente porque usted tiene una posición de liderazgo con los demás. La confianza se debe ganar y por lo general surge cuando usted es probado. Su victoria o su fracaso en esta evaluación casi siempre es determinada por su carácter. Y esto es lo difícil. Cuando usted iba a la escuela, un 60 era probablemente una nota para pasar. Quizás un 70 si su escuela tenía parámetros más altos, pero con respecto a la confianza, la nota para pasar es 100. Si las personas no pueden confiar en usted todo el tiempo, lo considerarán indigno de su confianza. Quinto, su ética de trabajo determina la productividad. Me encanta la historia del viejo escocés que trabajaba mucho y esperaba que las personas a su cargo hicieran lo mismo. Sus trabajadores se burlaban diciendo, —¡Oye, Scotty! ¿No sabes que Roma no fue construida en un día? —Sí, yo sé eso —contestaba—, pero yo no era el capataz de esa obra. Los líderes marcan el paso del trabajo en lo que respecta a la productividad. Los empleados se sienten incómodos si su ética de trabajo es descuidada, pero ven que su jefe trabajaba diligentemente. Los empleados que poseen un carácter firme rápidamente toman el paso. Sexto, su crecimiento determina el potencial. Principio número seis para guiar a sus subordinados. Transfiera la visión. Supongamos que usted está haciendo un buen trabajo como un líder de 360 grados y usted está guiando a sus subordinados de manera eficaz. Está mostrando el camino, está desarrollando relaciones con su personal y haciéndolos crecer. Los ha entrenado, está desarrollándolos y planea seguir haciéndolo. ¿Ahora qué? Es similar a haber dedicado el tiempo para construir un arma y para cargarla. Ahora, ¿qué debe hacer? Apunte al blanco y jale el catillo. En el área del liderazgo, eso significa transferir la visión. Si usted fuera el líder de la cima de la organización, usted estaría transfiriendo su propia visión. Como líder intermedio de la organización, usted está transfiriendo lo que principalmente es la visión de los demás. Los líderes intermedios son el vínculo crucial de este proceso. La visión puede haber sido dada por los líderes en la cima, pero raramente se transfiere a las personas sin que haya una participación completa de los líderes menores en la organización que están cerca de ellos. Aunque los líderes intermedios no siempre sean los inventores de la visión, casi siempre son sus intérpretes. Entonces, ¿cómo interpreta un líder de 360 grados la visión de tal forma que impacte a las personas y las lleve en la dirección correcta? Si usted incluye los siguientes siete elementos, con seguridad dará en el blanco. Primero, claridad. Cuando vivía en San Diego, solía ir a los juegos de béisbol de los padres. Una de las cosas que hacían con regularidad entre cada dos entradas era un juego de aficionados donde ponían la fotografía de un jugador en la pantalla. Pero no ponían toda la fotografía de una vez. La habían dividido en doce secciones y la iban poniendo una a la vez hasta que toda la fotografía estuviera completa. Lo que me parecía muy interesante era la reacción del público. Uno se daba cuenta por medio del sonido de sus reacciones cuando acertaban. Al principio, sólo estaba la expectación, pero nadie sabía de quién era la fotografía porque todavía estaba incompleta. Luego comenzaba a escucharse el murmullo de las personas que adivinaban rápidamente. Este se iba haciendo más fuerte conforme más personas la descifraban, y al final había un gran ruido cuando todo el estadio acertaba cuál era la fotografía. Dar una visión es algo muy similar. Si la visión no es clara, las personas no la pueden ver. Simplemente no pueden averiguarla. Uno tiene que poner todas las piezas juntas para ayudarles a que la entiendan. Cuando se está preparando para proyectar una visión, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué deseo que sepan y qué quiero que hagan? Una vez que usted sepa la respuesta, siga comunicando y llenando los espacios en blanco hasta que la mayoría de las personas la entiendan, no sólo los más rápidos. Segundo, la conexión al pasado, al presente y al futuro. He notado que la mayoría de las personas que proyectan una visión se enfocan casi enteramente en el futuro. En un nivel, esto tiene sentido. Después de todo, la visión por su naturaleza está enfocada en el futuro. Pero cualquier líder que presenta una visión e ignora la unión entre el pasado y el presente está perdiendo una gran oportunidad. Hablar del pasado no da esperanza del futuro. Por ende, uno no debe poner el enfoque allí. Pero si ignora el pasado, fracasa en conectar a las personas con la historia de la organización. Si usted muestra que valora lo que ha habido antes y honra a las personas que pusieron el fundamento donde usted está ahora, usted valida a esas personas que han trabajado duro y se han sacrificado para construir lo que ya existe. También da a las personas que son nuevas al proceso la seguridad de saber que son parte de algo más grande. Cuando las personas pueden tocar el pasado, tendrán más facilidad de alcanzar el futuro. Cada vez que usted muestra que el pasado, el presente y el futuro están unidos, usted trae poder y continuidad a esa visión que está proyectando. Tercero, propósito. Aunque la visión les dice a las personas dónde necesitan ir, el propósito les dice por qué deben ir allí. No sólo le ayuda a las personas a comprender por qué se les pide hacer algo, sino que también las ayuda a mantenerse en curso, les ayuda a hacer ajustes, a improvisar y a innovar al ir encontrando obstáculos o experimentando otras dificultades. Cuarto, metas. Sin metas ni una estrategia para lograrlas, la visión no es alcanzable ni se puede medir. He conocido a muchos líderes durante los años que tenían ideas fantaseadoras, pero apenas un poco de esperanza para pensar en cómo llegar allá. La esperanza no es una estrategia. Cuando usted le da a las personas un proceso, ellos se dan cuenta que la visión es realista, y eso aumenta su confianza en usted y en la visión. Quinto, un desafío. Sólo porque usted hace que la visión sea realista no significa que usted pueda hacerla desafiante. De hecho, si la visión no requiere que las personas se extientan, es probable que piensen si vale la pena su dedicación. Algunos líderes parecen tener miedo a desafiar a sus equipos, pero un desafío hace que las buenas personas quieran abrir sus alas y volar. Motiva a las personas comprometidas y acaba con las que no se han comprometido. Podrá definir de manera exacta a su personal si les pide que se extiendan. Sexto, historias. Si usted desea ponerle un rostro a una visión desafiante, incluya historias en ella. Eso hace que la visión sea relacional y cálida. Piensa en las personas que han estado involucradas en el avance de la organización hasta ahora. Hable de sus luchas y sus victorias. Eloje sus participaciones. Que sea algo personal. Cuando usted hace eso, hace que la visión y el proceso sean identificables para las personas promedio que se preguntan, ¿debo ser parte de esto? ¿Puedo ser parte de esto? ¿Puedo marcar una diferencia? Una historia les ayuda a ver que, aunque tengan que buscar ayuda para lograr la visión, está dentro de sus posibilidades. Séptimo, pasión. La pieza final del rompecabezas de la visión es la pasión. Si no hay pasión en el cuadro, su visión no se puede transferir. Es solamente una instantánea placentera. ¿Quién se va a esforzar, a poner largas horas, a luchar contra los obstáculos e ir más allá por eso? Lo maravilloso acerca de la pasión es que es contagiosa. Si usted está motivado, ellos también se motivarán y necesitarán ese fuego para seguir adelante. Si usted desea ser un mejor líder, aprenda bien a transferir la visión. Esto ayudará a la organización, a sus subordinados y le ayudará a usted. Principio número 7. Para guiar a sus subordinados. Recompense los resultados. Un hombre estaba disfrutando de una tarde de pesca en un lago. Mientras esperaba, comía una barra de chocolate. El clima era perfecto. Su celular estaba apagado. Y lo único en lo que pensaba era en lo feliz que estaba. En ese momento vio una serpiente en el agua que traía una rana en su boca. La rana lo entristeció. Así que con la pequeña red atrapó a la serpiente, le quitó la rana de la boca y la dejó irse. También sintió tristeza por la serpiente. Así que le dio un pedazo de su barra de chocolate y la puso de nuevo en el agua para que se fuera. —¡Eso es! —pensó él. —La rana está feliz, la serpiente está feliz, y yo también estoy feliz. ¡Qué grandioso día! Volvió a tirar la cuerda de la caña de pescar al agua y se preparó a esperar. Pocos minutos después oyó un sonido al lado de su bote. Se volvió para ver qué era y allí estaba de nuevo la serpiente. Ahora tenía dos ranas en su boca. La moraleja de la historia es, tenga cuidado con lo que usted recompense, porque cualquier cosa que es recompensada tenga la seguridad de que se hará. Supongo que como líder usted está muy consciente de este principio. Y no importa si aquello que es recompensado es positivo o negativo. Cualquier acción que los líderes recompensen será repetida. Es por eso que es muy importante recompensar los resultados y hacerlo de manera correcta. Cuando usted utiliza cada instrumento a su disposición para recompensar a su personal, no solamente lo está motivando para que hagan las cosas que son buenas para la organización, sino también que trabajen más duro y que se sientan mejor acerca del trabajo que realizan. Recompensar resultados lo hace a usted un líder de 360 grados más eficaz y con mayor influencia. Para recompensar los resultados de manera más efectiva, siga los siguientes seis principios. Primero, elogie públicamente y en privado. El lugar para empezar en lo que respecta a recompensar a los demás es el elogio. Uno nunca puede decir que ha elogiado demasiado. En el libro 25 maneras de ganarse a la gente, Les Parrot y yo explicamos la importancia de elogiar a las personas en público. Entre más importante sea la audiencia que escucha el elogio de esa persona, más valioso se vuelve ese estímulo. Pero deseo sugerir que, antes de hacer un elogio público, los elogie en privado. Eso hace que lo que uno diga tenga integridad. La persona sabe que usted no está tratando de manipularla diciéndole algo amable. Además, la mayoría del tiempo cuando las personas son alabadas en privado, por dentro desearían que otros también escucharan eso. Si usted los enaltece primero en privado y luego lo hace en público, es doblemente importante. Segundo, haga algo más que elogiar. Hablar no cuesta a menos que lo respalde con dinero. Los buenos líderes cuidan de su gente. Piénselo. Las personas que les cuestan más a la organización no son aquellas que reciben el mayor salario. Son las que no dan un buen fruto por su pago. Cuando el salario que las personas reciben no concuerda con los resultados que logran, se desaniman muy rápidamente. Si eso sucede cuando usted es el líder, no sólo afectará el esfuerzo de su gente, sino también su liderazgo. Tercero, no recompense a todos de la misma forma. Esto me trae al punto siguiente. Si usted desea ser un líder eficaz, usted no debe recompensar a todos de la misma manera. Esto causa gran presión en la mayoría de los líderes. Todos, en una organización, exceptuando los de arriba, desean ser tratados de la misma manera. Dicen que así, todo sería justo. Pero, ¿es justo que alguien que produce el doble de ganancia reciba el mismo pago? ¿Aquel que lleva el equipo debe recibir lo mismo que aquel a quien lo llevan? No lo creo. Entonces, ¿qué puede hacer para abordar la presión de ser justo y para recompensar los resultados? Elogie el esfuerzo, pero recompense sólo los resultados, ya que lo que se recompensa se hace. Cuarto, si usted continuamente elogia el esfuerzo y lo hace con todos, las personas continuarán trabajando fuertemente. Si están trabajando en sus zonas de fortaleza y siguen trabajando fuerte, con el tiempo lograrán buenos resultados. En ese momento, recompénselos financieramente. Cuarto, deles beneficios más allá de sus salarios. Admítalos, los líderes intermedios a menudo tienen limitaciones para recompensar financieramente a su gente. Entonces, ¿qué debe hacer un líder de 360 grados? Recompénselos con beneficios. ¿Qué le parecería si usted tuviera un lugar reservado en el estacionamiento, pero se lo diera a uno de los empleados por una semana o por un mes? ¿Qué clase de impresión haría en la persona que ha recibido eso? Cualquier cosa que usted tiene como beneficio, usted lo puede compartir con las personas que trabajan con usted, sea el estacionamiento, los boletos gratis para un evento o el uso de la suite corporativa. Otra área donde se puede compartir su riqueza es en sus relaciones. Sólo un líder seguro puede hacer eso. Si usted presenta a sus empleados como amigos, conocidos y profesionales que se interesen en ellos o los benefician, se sentirán recompensados y agradecidos. Quinto, promueva cuando le sea posible. Si usted tiene la elección de promover a alguien que está dentro de la organización o traer a alguien externo y todos los factores son los mismos, promueva internamente. Hay muy pocas cosas que recompensan a un empleado de la forma que lo hace una promoción. Una promoción dice, Has hecho un buen trabajo. Creemos que puedes hacerlo aún mejor y esta es una recompensa por tu desempeño. Y las mejores promociones son las que no necesitan ser explicadas, porque aquellos que han trabajado con las personas que han sido promovidas saben que se lo merecen. Un líder puede contratar personas sin pagarles mucho dinero. Y ocasionalmente es posible mantener a unas pocas personas capaces sin pagarles muy bien, pero a la larga usted recibirá lo que paga. Si usted desea atraer y mantener un buen personal, necesita pagarles lo que valen. De otra forma, terminará con personas que valen lo que usted paga. Cuando era niño en la clase de ciencias, ¿trabajó alguna vez con alguna balanza anticuada? Me refiero a la clase de balanzas como las que aparecen en los símbolos de las cortes. Están hechas de dos platos suspendidos por cadenas y una barra. Si usted pone algo que pesa una onza en uno de los platos, entonces necesita poner algo que pese igual en el otro plato para que se balanceen. El liderazgo es como una de esas balanzas. Las recompensas que los líderes dan son recompensadas por los resultados que su personal produce en respuesta. En una organización, las balanzas siempre se están moviendo. Pesan más en un lado o en otro. Las balanzas buscan equilibrio naturalmente y no se mantendrán fuera de balance de manera permanente. Los líderes siempre desean resultados más grandes, ya que allí es donde se realiza el cumplimiento de la visión. El impacto, las ganancias y el éxito de una organización surgen de allí. Como líder, usted tiene una elección. Puede intentar presionar a sus empleados para que den más, esperando que así la balanza se vuelva a su favor, o puede dar recompensas, lo cual es el único lado sobre el cual tiene una influencia significativa, esperando que la balanza se vaya al lado de sus empleados y éstos respondan dando una mayor producción. Eso es lo que un líder de 360 grados hace. Se enfoca en lo que puede dar y no en lo que puede obtener. Al dar más, recibe más. Y lo mismo sucede con su personal. Repaso los principios que los líderes de 360 grados necesitan para guiar a sus subordinados. ¿Está usted dependiendo de su influencia para guiar a sus subordinados, tal como lo debe hacer un líder de 360 grados? Repaso los siete principios que usted necesita perfeccionar para poder guiar a sus subordinados. Primero, camine lentamente por los pasillos. Segundo, vea un 10 en todas las personas. Tercero, desarrolle a cada miembro de su equipo individualmente. Cuarto, coloque a su personal en sus zonas de fortaleza. Quinto, dé el ejemplo de la conducta que usted desea. Sexto, transfiera la visión. Séptimo, recompense los resultados. Principio número 7 para guiar a sus subordinados. Recompense los resultados. Un hombre estaba disfrutando de una tarde de pesca en un lago. Mientras esperaba, comía una barra de chocolate. El clima era perfecto. Su celular estaba apagado. Y lo único en lo que pensaba era en lo feliz que estaba. En ese momento, vio a una serpiente en el agua que traía una rana en su boca. La rana lo entristeció. Así que con la pequeña red atrapó a la serpiente. Le quitó la rana de la boca y la dejó irse. También sintió tristeza por la serpiente. Así que le dio un pedazo de su barra de chocolate y la puso de nuevo en el agua para que se fuera. —¡Eso es! —pensó él. La rana está feliz, la serpiente está feliz y yo también estoy feliz. ¡Qué grandioso día! Volvió a tirar la cuerda de la caña de pescar al agua y se preparó a esperar. Pocos minutos después oyó un sonido al lado de su bote. Se volvió para ver qué era y allí estaba de nuevo la serpiente. Ahora tenía dos ranas en su boca. La moraleja de la historia es, tenga cuidado con lo que usted recompense, porque cualquier cosa que es recompensada tenga la seguridad de que se hará. Supongo que como líder usted está muy consciente de este principio. Y no importa si aquello que es recompensado es positivo o negativo. Cualquier acción que los líderes recompensen será repetida. Es por eso que es muy importante recompensar los resultados y hacerlo de manera correcta. Cuando usted utiliza cada instrumento a su disposición para recompensar a su personal, no solamente lo está motivando para que hagan las cosas que son buenas para la organización, sino también que trabajen más duro y que se sientan mejor acerca del trabajo que realizan. Recompensar resultados lo hace a usted un líder de 360 grados más eficaz y con mayor influencia. Para recompensar los resultados de manera más efectiva, siga los siguientes seis principios. Primero, elogie públicamente y en privado. El lugar para empezar en lo que respecta a recompensar a los demás es el elogio. Uno nunca puede decir que ha elogiado demasiado. En el libro 25 maneras de ganarse a la gente, Les Parrott y yo explicamos la importancia de elogiar a las personas en público. Entre más importante sea la audiencia que escucha el elogio de esa persona, más valioso se vuelve ese estímulo. Pero deseo sugerir que, antes de hacer un elogio público, los elogie en privado. Eso hace que lo que uno diga tenga integridad. La persona sabe que usted no está tratando de manipularla diciéndole algo amable. Además, la mayoría del tiempo cuando las personas son alabadas en privado, por dentro desearían que otros también escucharan eso. Si usted los enaltece primero en privado y luego lo hace en público, es doblemente importante. Segundo, haga algo más que elogiar. Hablar no cuesta a menos que los respalde con dinero. Los buenos líderes cuidan de su gente. Piénselo. Las personas que les cuestan más a la organización no son aquellas que reciben el mayor salario. Son las que no dan un buen fruto por su pago. Cuando el salario que las personas reciben no concuerda con los resultados que logran, se desaniman muy rápidamente. Si eso sucede cuando usted es el líder, no sólo afectará el esfuerzo de su gente, sino también su liderazgo. Tercero, no recompense a todos de la misma forma. Esto me trae al punto siguiente. Si usted desea ser un líder eficaz, usted no debe recompensar a todos de la misma manera. Esto causa gran presión en la mayoría de los líderes. Todos, en una organización, exceptuando los de arriba, desean ser tratados de la misma manera. Dicen que así, todo sería justo. Pero, ¿es justo que alguien que produce el doble de ganancia reciba el mismo pago? ¿Aquel que lleva el equipo debe recibir lo mismo que aquel a quien lo llevan? No lo creo. Entonces, ¿qué puede hacer para abordar la presión de ser justo y para recompensar los resultados? Elogie el esfuerzo, pero recompense sólo los resultados, ya que lo que se recompensa se hace. Si usted continuamente elogia el esfuerzo y lo hace con todos, las personas continuarán trabajando fuertemente. Si están trabajando en sus zonas de fortaleza y siguen trabajando fuerte, con el tiempo lograrán buenos resultados. En ese momento, recompénselos financieramente. Cuarto, deles beneficios más allá de sus salarios. Admítalos, los líderes intermedios a menudo tienen limitaciones para recompensar financieramente a su gente. Entonces, ¿qué debe hacer un líder de 360 grados? Recompénselos con beneficios. ¿Qué le parecería si usted tuviera un lugar reservado en el estacionamiento, pero se lo diera a uno de los empleados por una semana o por un mes? ¿Qué clase de impresión haría en la persona que ha recibido eso? Cualquier cosa que usted tiene como beneficio, usted lo puede compartir con las personas que trabajan con usted, sea el estacionamiento, los boletos gratis para un evento o el uso de la suite corporativa. Otra área donde se puede compartir su riqueza es en sus relaciones. Sólo un líder seguro puede hacer eso. Si usted presenta a sus empleados como amigos, conocidos y profesionales que se interesen en ellos o los benefician, se sentirán recompensados y agradecidos. Quinto, promueva cuando le sea posible. Si usted tiene la elección de promover a alguien que está dentro de la organización o traer a alguien externo, y todos los factores son los mismos, promueva internamente. Hay muy pocas cosas que recompensan a un empleado de la forma que lo hace una promoción. Una promoción dice, Has hecho un buen trabajo. Creemos que puedes hacerlo aún mejor, y esta es una recompensa por tu desempeño. Y las mejores promociones son las que no necesitan ser explicadas, porque aquellos que han trabajado con las personas que han sido promovidas saben que se lo merecen. Un líder puede contratar personas sin pagarles mucho dinero. Y ocasionalmente es posible mantener a unas pocas personas capaces sin pagarles muy bien, pero a la larga usted recibirá lo que paga. Si usted desea atraer y mantener un buen personal, necesita pagarles lo que valen. De otra forma, terminará con personas que valen lo que usted paga. Cuando era niño en la clase de ciencias, ¿trabajó alguna vez con alguna balanza anticuada? Me refiero a la clase de balanzas como las que aparecen en los símbolos de las cortes. Están hechas de dos platos suspendidos por cadenas y una barra. Si usted pone algo que pesa una onza en uno de los platos, entonces necesita poner algo que pese igual en el otro plato para que se balanceen. El liderazgo es como una de esas balanzas. Las recompensas que los líderes dan son recompensadas por los resultados que su personal produce en respuesta. En una organización, las balanzas siempre se están moviendo. Pesan más en un lado o en otro. Las balanzas buscan equilibrio naturalmente y no se mantendrán fuera de balance de manera permanente. Los líderes siempre desean resultados más grandes, ya que allí es donde se realiza el cumplimiento de la visión. El impacto, las ganancias y el éxito de una organización surgen de allí. Como líder, usted tiene una elección. Puede intentar presionar a sus empleados para que den más, esperando que así la balanza se vuelva a su favor, o puede dar recompensas, lo cual es el único lado sobre el cual tiene una influencia significativa, esperando que la balanza se vaya al lado de sus empleados y éstos respondan dando una mayor producción. Eso es lo que un líder de 360 grados hace. Se enfoca en lo que puede dar y no en lo que puede obtener. Al dar más, recibe más. Y lo mismo sucede con su personal. Repaso los principios que los líderes de 360 grados necesitan para guiar a sus subordinados. ¿Está usted dependiendo de su influencia para guiar a sus subordinados tal como lo debe hacer un líder de 360 grados? Repaso los siete principios que usted necesita perfeccionar para poder guiar a sus subordinados. Primero, camine lentamente por los pasillos. Segundo, vea un 10 en todas las personas. Tercero, desarrolle a cada miembro de su equipo individualmente. Cuarto, coloque a su personal en sus zonas de fortaleza. Quinto, dé el ejemplo de la conducta que usted desea. Sexto, transfiera la visión. Séptimo, recompense los resultados. No podemos esperar que todos hagamos el mismo impacto global que Marshall hizo. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es que estemos dispuestos a hacer lo que se necesite para crear un impacto positivo donde estemos en la vida y donde podamos añadir valor de cualquier forma que podamos a los demás. Yo creo que no hay mejor manera de aumentar la influencia y de mejorar las oportunidades y de hacer algo significativo que convirtiéndose en un líder de 360 grados. Como líder de 360 grados, usted puede influir en otros sin importar dónde se encuentre en la organización, sin importar su título o su posición, sin importar la clase de personas con las que trabaja. Espero que siga trabajando en ello y siga causando un impacto positivo. Gracias por escuchar el audiolibro para el líder de 360 grados, escrito y con derechos reservados por John C. Maxwell. John C. Maxwell es el fundador de varias organizaciones de liderazgo, incluyendo Maximum Impact, ayudando a las personas a alcanzar su potencial personal y de liderazgo. El autor de mayor venta, según el New York Times, el Dr. Maxwell, ha escrito más de 30 libros, incluyendo Desarrolle el líder que está en usted y las 21 leyes irrefutables del liderazgo, el cual ha vendido más de un millón de copias en inglés. Para otros libros que enriquecerán su vida, visite Grupo Nelson a www.gruponelson.com